Hashtag 200 años de independencia de Arauas Diagonal España Fluentes, un lugar donde lo bueno es bueno y lo malo se combate con amor Donde un indio puso su mirada fuerte y su pisada soñadora Enlazando tela e hilo, saloma, chicha y canto Mora la esperanza de un mundo mejor día con día El grito de valientes que gritaron sus vivencias No hay nada más alegre que sentir su fuerza Llena de amor propio, caminando con fuerza y decisión Una lumbrera que apunta en el meridiano 81 Un presidente que puso su mirada en la educación Un camino lleno de verdor, lleno de anécdotas Una madre que regocija a sus hijos con amor Veraguas, tierra de mis amores, de mi sentir, de mi querer ¿Qué más puedo pedir que haber nacido aquí En este pequeño suelo adornado con flores Y el delicioso olor del café en las montañas en el ocaso Me siento agradecido con la vida y con un dios Que puso riquezas donde mires y por doquier ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si aquí todo lo tengo y año con año lo entiendo Y vuelvo a decir Un cerro tute que marca donde llegan los ojos Los dos afluentes Un lugar donde lo bueno es bueno Y lo malo se combate con amor Donde un indio puso su mirada fuerte Y su pisada soñadora Enlazando tela y los alomachicha y canto A lo lejos veo a Matea Al Nazareno Y a Santiago con sus patronales En las noches me recuesto sobre su regazo Que es vigilando en el ocaso por miles de estrellitas Que nos observan como ojos de niños tintineando ¿Qué más puedo decir? Ese es mi veraguas ¡Gracias! 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 Hay un lugar en el mundo, donde un cielo azul abraza la esperanza de muchos hombres y mujeres, que trabajan con ahínco para alcanzar sus metas. Es el lugar bañado por dos océanos que inundan esperanza, un cerro tute que marca donde llegan los ojos los dos afluentes, un lugar donde lo bueno es bueno y lo malo se combate con amor. Donde un indio puso su mirada fuerte y su pisada soñadora, enlazando tela e hilo, saloma, chicha y canto. Mora la esperanza de un mundo mejor día con día, el grito de valientes que gritaron sus vivencias. No hay nada más alegre que sentir su fuerza, llena de amor propio, caminando con fuerza y decisión. Una lumbrera que apunta en el meridiano 81. Un presidente que puso su mirada en la educación. Un camino lleno de verdor, lleno de anécdotas. Una madre que regocija a sus hijos con amor. Veraguas, tierra de mis amores, de mi sentir, de mi querer. ¿Qué más puedo pedir que haber nacido aquí, en este pequeño suelo adornado con flores y el delicioso olor del café en las montañas en el ocaso? Me siento agradecido con la vida y con un dios que puso riquezas donde mires y por doquier. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si aquí todo lo tengo y año con año lo entiendo. Y vuelvo a decir, un cerro tute que marca donde llegan los ojos, los dos afluentes. Un lugar donde lo bueno es bueno y lo malo se combate con amor. Donde un indio puso su mirada fuerte y su pisada soñadora, enlazando tela y los alomachicha y canto. A lo lejos veo a Matea, al Nazareno y a Santiago con sus patronales. En las noches me recuesto sobre su regazo, que es vigilando en el ocaso por miles de estrellitas, que nos observan como ojos de niños tintineando. ¿Qué más puedo decir? Ese es mi veraguas. Ese es mi veraguas. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a otro conversatorio más del Grupo Historias de Veraguas. De parte del Grupo Historias de Veraguas, le agradecemos a todos los que están aquí con nosotros. Hoy en este conversatorio sobre la historia de la antigua piscina de la escuela normal Juan de Montenegro Semena, por el compañero Jairo Vega y la historia de la barriada Paso de las Tablas, que estará hablándonos el señor Carlos, Carlos Morales, creo que es el nombre. Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Carlos Medina, perdón, Carlos Medina, el señor Carlos Medina, que nos va a estar relatando también sobre la historia de la barriada Paso de las Tablas y parte de la historia de la piscina, antigua piscina de la escuela normal Juan de Montenegro Semena, que fue creada casi semanas después o un par de días después de la escuela normal Juan de Montenegro Semena. Le damos la gran bienvenida aquí a través del Grupo Historias de Veraguas, que estamos tratando de rescatar toda la historia que se pueda de nuestros pueblos, de nuestra provincia, a través de trabajos sobre la revista de Historia de Veraguas, sobre estos conversatorios, sobre diferentes actividades e investigaciones que el Grupo Historias de Veraguas está tratando de rescatar al máximo la historia que ha estado o escondida o que ha estado un poco perdida de nuestros pueblos, de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, la rica historia y la cultura que tiene Veraguas, nuestra provincia de Veraguas. Queremos mencionarle que a través de estos conversatorios, que ya han sido varios, que se dan cada dos miércoles y que en este mes los tenemos seguidos porque la próxima semana vamos a estar hablando con la doctora Ana Elena Porras, que es nieta del tres veces presidente Belisario Porras y ya estaríamos hablando de que los conversatorios se están dando casi por casi semanalmente y el link es el mismo, el mismo link con el que ustedes están entrando aquí es el mismo link con el que van a entrar a todos los conversatorios para que los que están aquí presentes no pierdan ese link y ya pueden entrar el próximo miércoles también a los conversatorios. Los días domingos tenemos lo que es las presentaciones del programa Arte, Historia y Cultura, un programa que está dirigido a todo lo que también es el arte, la historia y la cultura de nuestros pueblos de Veraguas y que el domingo pasado, este domingo que acaba de pasar, se hizo la presentación a nivel de España en la feria virtual del libro del programa Arte, Historia y Cultura. Así que todo lo que es la historia, el arte y la cultura de nuestros pueblos de Veraguas está llegando bien lejos, está llegando hasta países de Europa y Latinoamérica. Recientemente también en la revista Alma América de España se ha estado publicando también artículos sobre la historia de nuestros pueblos. También queremos resaltar que el Grupo Historia de Veraguas está trabajando fuertemente en lo que es el resgate del Bicentenario de Independencia de Santiago de Veraguas de España. La fecha de la independencia de Santiago de Veraguas de España es el primero de diciembre cuando se firma el acta, el primero de diciembre de 1821 y es una fecha que se está resaltando pues no se ha tomado en cuenta mucho en los años anteriores y estamos en el año del Bicentenario donde el Grupo Historia de Veraguas está tratando de resaltar esta fecha igual que los 400 años de Fundación de Santiago y los 400 años de Fundación de San Francisco. Así que toda esta información ustedes la pueden encontrar en las páginas de Grupo Historia de Veraguas, en Instagram, Grupo Historia de Veraguas y en Facebook también Grupo Historia de Veraguas. Hoy tendremos el conversatorio con el compañero Jairo Vega, miembro fundador del Grupo Historia de Veraguas, el cual ha hecho un trabajo fuerte en lo que es la parte investigativa del Grupo Historia de Veraguas y hoy nos trae este tema que él ha resaltado en lo que son artículos escritos. También está acompañado el señor Carlos Medina, que es uno de los primeros pobladores de la barriada Paso de las Tablas que también nos va a estar apoyando en este tema. Jairo Herubey Vega Guevara, 44 años, panameño, estudió en la Escuela Anexa del Canadá a los Estudios Primarios, Santiago de Veraguas y los estudios secundarios los cursó en el Colegio José Santos Puga y el Instituto Urraca de Santiago de Veraguas. También estudió en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, el técnico superior en pintura y estudió diseño de interiores en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el país de México. Fue promotor cultural en el INAH, que hoy en día es mi cultura. También trabajó en el Visual Market, Mercadeo Visual de la Casa Comfort Panamá. También Mercado Visual y Decorador de Interiores en el Home Center de Panamá. Profesor de Artística del IPT El Valle de Antón en el 2007 Cocle. Profesor de Artística en Cerro Pelado en el 2006, Comarca Nove Bugle. Decorador de Interiores para la cadena El Campeón de los Andres en Panamá. Profesor de Artística y Religión en el Instituto Coronel II Villarreal de la Villa de los Santos. Profesor de Artística en la Escuela Bilingüe Juan Ramón de Santiago. Dentro de algunas habilidades que tiene nuestro compañero Jairo Vega, está la fotografía, el diseño gráfico, el video, manejo de diferentes programas de internet, de computadoras, perdón, en lo que son ediciones de video, ediciones fotográficas. Y hoy en día es el editor de lo que es la revista Historias de Veraguas. Ya todos los ejemplares que ha estado en la historia de Veraguas y todas las publicaciones que se hacen en los artes y los videos, lo está desarrollando nuestro compañero Jairo Vega. También ha sido jurado en concursos, también es creador de contenidos en la página de YouTube de Creativos en María, donde hay diferentes videos que pueden irlos viendo. Y también ha estado participando en exposiciones fotográficas y de pintura realizadas en sus obras. Y dicta cursos de fotografía y diseño interiorista. Este es parte de las habilidades de nuestro compañero Jairo Vega, que hoy nos va a estar hablando del tema específico de la antigua piscina, que es parte del patrimonio de nuestra cultura y de nuestra historia y ha sido un poco abandonado. Y también de lo que es la barriada Pazolastaro, una barriada muy emblemática de nuestra ciudad y que el señor Carlos Medina va a apoyarlo. Así que sin más, lo dejamos con el compañero Jairo Vega, que es el conferencista hoy del conversatorio aquí en los miércoles de la historia de Veraguas. Jairo, los micrófonos son sonido. Buenas tardes a todos los que están ahorita mismo en la reunión. Bienvenidos. Para hablar de Pazolastabla tenemos que saber primero el significado de por qué Pazolastabla lleva el nombre. Pazolastabla lleva el nombre gracias a que la población construía un puentecito hecho de madera. Cada vez que pasaba la lluvia, el río se inundaba y las tablas volaban y se las llevaba el charco. Por tal razón, el pueblo de Pazolastabla o la barriada de Pazolastabla adquiere el nombre de Pazolastabla porque cada vez que llovía, se tenía que colocar una tabla y la gente accedía al otro área. Ese río está entre calle Cuarta y la hoy actual Pazolastabla. Pero bueno, hoy el tema que vamos a tratar es sobre el balneario o piscina natural de la Escuela Nueva Guandemus Teneros Semena. Este es un libro que se llama Así es mi Santiago. Salió hace dos años. En este libro tuvo la oportunidad de hablar sobre el balneario o piscina natural de la Escuela Nueva Guandemus Teneros Semena. Gracias a una entrevista que le realicé al señor Carlos Merima. Voy a compartirles a ustedes la lectura de lo que se dio dentro de este libro. ¿Logran ver la pantalla? Sí, se ve. Se ve la pantalla. Listo. Esta es la portada de la revista. Ahora vamos a la lectura. El balneario de los chorros, inspiración del normalista de ayer. La Escuela Normal Guandemus Teneros Semena fue el deseo y el sueño de un gobernante panameño con el interés de otorgar al país una escuela que rompiera con los esquemas sociales que en su loable labor fue la de forjar a los futuros educadores de la patria. Llegada a la visión de brindar una excelencia educativa, haremos mención del más pintoresco y cercano balneario de Santiago que nos hace evocar grandes vivencias de la vida normalista como también para los mismos foráneos que acudían a refrescarse, a lavar sus ropas e incluso lavar mondongos. El río, con su vistosa espuma cascada, cuyos afluentes nacen en los miradores de Cerro Ubito, por los miradores de los cerros del Ubito, baja a los charcones y de ahí a la represa de los chorros que para 1937 y con el periodo de Juan de Mós Teneros Semena constituía el balneario por excelencia de la época. Si ustedes ven, la historia de Veragua surge con todos los afluentes que pasan desde... Arquitecto, ayúdeme por favor, que sale desde el área, tengo entendido de... Pasa por paso las tablas. Eso está reflejado en nuestra nueva bandera... Martín Grande. Martín Grande, correcto. En la bandera que se hizo la propuesta para el distrito de Santiago, ahí está reflejado el río que cubre los afluentes. Partiendo de la construcción del actual hospital Chicho Fábrega y viendo la necesidad de eliminar los desechos hospitalarios con agua servida, se conectó abruptamente causando la contaminación del río. Ya como ustedes saben, el río automáticamente, por los desechos del hospital, quedó totalmente contaminado. Hay proyectos que se contemplan para la limpieza. Incluso hay muchos grupos que han tratado de limpiar. Incluso los mismos moradores de la barrera de la Poza de las Tablas han intentado limpiar el río. Nos cuenta el señor Medina, que está presente, estudiante de la escuela normal, que ellos siempre iban en un camino que es conocido como el camino real. Que ese camino era desde la entrada de Paso de las Tablas arriba, donde está la bomba actual. Ahí había una bomba actual. Y ese camino bajaba toda la carretera normal esa de Paso de las Tablas hacia acá, hacia la tienda. Luego se desviaba. Por la parte de atrás de la cooperativa, salía directamente al puente. Y de ahí del puente conducía hasta el balneario de los Choros. El señor Carlos nos va a ampliar más sobre eso ahorita en un video que voy a colocar para que vean la explicación de la evolución de cómo llegaron las familias, cómo era el movimiento de ida hasta el balneario. Nos cuenta también que muchos de ellos, que eran estudiantes, que pasaban por esos caminos, iban acompañados de la profesora Matilde García, el profesor Modesto Rodríguez, y Elizondo Tejada, quienes eran los encargados de cuidarnos a ellos en los lugares. También se cuenta que ellos tenían una represa que medía más de seis metros. Esa represa era cerrada en invierno y abierta en verano, porque en invierno se llenaba mucho de agua cuando la cascada estaba en su apogeo por las lluvias. Entonces se cerraba porque ocurrieron muchas muertes. Algunas personas que murieron, entonces decidieron cerrarlo con una cadena. Pero con el desgaste del tiempo, esa pared colapsó y lo que hoy vemos como el resto del mismo balneario es solamente la pared que queda. Ahí había un vestidor, uno para damas y otro para caballeros. Ahora le voy a colocar un video donde muestro una entrevista que le hice al señor Carlos, hablándome sobre el balneario de la escuela normal. Posteriormente vamos a hablar sobre los carnavales y algunos temas sobre cómo se desarrolló la barriada paso las tablas. Voy a colocarles el video. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Aquí inicia el video. ¡Gracias! Mi nombre es Carlos Melina Hernández, tengo 75 años de vivir aquí en el Paso de las Tablas, desde que nací, nací aquí, ese era un camino que venía de calle Cuarta, pero aquí salíamos allá, era camino real, ahora es carretera, se usa mucho, ¿ves cómo pasa aquí el carro? Le usan como desahogo, así no se usaban a qué tiempo, lo único que era a qué tiempo era a pie, y arriando ganado, y a gente a caballo, traían el ganado, para parquear de un potero a otro, y vían por aquí, para no pasarlo por las calles ya de Santiago, entonces caminaban por acá. En ese tiempo aquí no había ni carretera, no había ni agua potable, ni luz, la casa que ven allá arriba donde estaba haciendo la nueva inspección, ahí eran las casas donde vivían los profesores que trabajaban en la normal, cuando se inauguró la normal, había unos que eran extranjeros y otros que eran panameños, pero vivían ahí. En el camino entraba ahí mismo, en la actual, ahí existía el pozo, era una turbina donde se sacaba el agua, para la normal, y toda esta calle, secta, y eso, todo se, era el mejor ojo de agua que había en Santiago, era ese. Ahí jamás faltó el agua, y ahí era el camino que venía por aquí, el camino real que había aquí, pasaba por aquí, salía allá calle Cuarta, el mismo camino, y se bajaba al Bañari, que era la represa que hicieron, hizo la escuela normal, para los alumnos del internado, los internados, venían a bañarse aquí los sábados y domingos. Allá en la entrada, allá en la entrada, para acá, vivía una señora que se llamaba María Roja, al otro lado, era un nene, María Roja, el paso a la tabla estaba ubicado entre el potrero, un potrero que era de José María Pino, y el otro terreno que era de Julio Sierra, entonces, en la servidumbre, en la servidumbre se formó el paso a la tabla. Allá arriba, todavía había María Roja, en la entrada, todavía venía el otro señor que vivía ahí, era... Ramón Tristán, la mamá, Felicia Tristán, era la mamá de ellos, y de ahí pasaba ese callejón, se encogía por un rito, y en otro camino, estaba una señora que se llamaba Patrocinia, y yo, no sé el apellido, y seguía hasta acá abajo, eran pocos familias, eran pocos, eran pocos, ellos llegaron después, ¿no?, ya cuando el paso a la tabla ya estaba formado, pero primero fue acá abajo. Paso a la tabla se formó fue acá abajo, primero. Ahí cerca de... de la quebrada esta sucia, ahí había un colombiano, vivió un colombiano, era Cecilio Martínez, y ahí decíamos Colombia, porque era colombiano. Ese fue el primero, primero que llegó a vivir el paso a la tabla, y después, acá mi papá, Ambrose Medina. Acá arriba había una señora Juana Muñoz. O sea, que para poder llegar al balneario, se tenía que pasar por todo... Por el frente de esas casas, sí, por el frente de esas casas. Las casas estaban a los lados del camino. No existía la carretera en sí, sino que era solamente un caminito. Un camino de a pie. Algo de... 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 los jóvenes fueran a... Aquí fue a... a bañarse y a... a recrearse. Eso era parte de la escuela normal. Y después aquí no hizo. Estaban aquí, iban ahí a bañarse. Había una casa donde se la estían acá arriba. Había una casa con dos cuartos, uno para los hombres y uno para las mujeres. Ahí se... se cambiaban de ropa y se bañaban ahí. Y como eso no... en aquel tiempo no se usaba mucho el hierro, la estructura de hierro, sino eran piedras. Así como tuvieron las paredes normales, eran piedras con concreto, la fuerza del agua la rompió por un lado. No aguantó la presión del agua y la rompió. Y ahí fue que se... ya se deshizo la represa y ya nadie más la arregló nunca más. Así como así. La casa colapsó y cayó. En la casa que se vestían, que eran los vestuarios, los vestuarios, también sí, colapsó y cayó. En la represa había un palo grande que siempre había caído y estaba en el agua. Entonces, cuando uno pasaba por ahí, había tortugas a trepasas soleándose ahí en ese palo. Entonces, en base a eso se le puso el nombre al charco más arriba llamado la tortuga. Y también por ahí, por ese camino, como que era un camino real, también salía a la barrera. Por ahí se salía a la barrera. Por ahí, allá a la carretera de la Peña. Sí, este, bueno, cuando nosotros estábamos... Ahí fue la escuela y nacaron la escuela anexa. Nosotros estábamos en esta escuela. Ahí los normalistas daban clase ahí toda la semana. Y ellos venían por aquí también, hicimos colonias. Yo hice un huerto escolar con los maestros practicantes de la escuela normal. Hice una cerca con madera, que sacó bastante madera y cerqué para que la gallina y eso no se metieran. Ellos venían de la norma de los maestros practicantes, pues... Ellos me trajeron las semillas y hicimos las parcelas y sembramos. El camino real iniciaba ahí, en la entrada, ahí frente de la cancha de Minifoot. Ahí era entrada, pasaba por aquí, por... Luego, por donde está la actual calle, era acá en la parte de atrás. El camino era acá. ¿Dónde está la actualidad? Ese era un potrero. Nosotros caminábamos por acá. Ahí no entraban carros ni nada. Era un camino malo, de tierra. No había... Se salía por aquí a calle Cuarta. Se salaba la hoja y pasábamos por la quebrada. Y no había puente. La quebreza es sucia. No había puente ni nada. Ahí se pasaba por ahí y salíamos a calle Cuarta. Ese era un camino real que se usaba tanto para nosotros, como para gente que llevaban ganado así, al río, en sacas, a los poteros. Y ahí, después uno entraba allá del calle Cinta para acá, ahí a la izquierda, a la derecha, se iba para El Lubito. Era el camino de El Lubito. Ellos salían... El Lubito salían por ahí. Ahí siempre hacíamos unos pontones de madera, de tabla o a veces de madera, hacían los viejos, para no bajar si uno los pide, porque ahí iba a pasar ahí la quebrada. Cuando estaba sucia, se decían unos pontones de madera, que cuando la quebrada crecía bastante se lo llevaba y había que volverlo a hacer nuevamente. Por eso es que se debe el nombre de Paso a las Tablas. Sí, Paso a las Tablas. Bueno, mira... Sí, el agua, esta de estas, que era el agua negra, ella caía en la parte de abajo de la represa. Cuando la represa se cerraba las compuertas, porque tenía unas compuertas que se abrían, en verano se abrían para que secara y limpiarlas. En invierno se cerraban las compuertas. El agua que quedaba en la represa no era sucia, porque la que la agua negra caía en la parte de abajo de la represa y se iba para allá por los shows. Los inspectores eran los que vinieron también a cuidarlos, porque las inspectores normales tenían inspectores. Tanto del internado de varones como del internado de las mujeres tenían inspectores mujeres. Ellos salían, a la vez que salían salían, unos inspectores de la salud. Los carreros que estaban cerca del hospital, ellos la misma sanidad, o sea, era salud. Ellos le hicieron, a eso le hicieron medias cañas, lo hicieron, o sea, que la construyeron de concreto, de cemento, para que la agua corrieran rápido y llegaran, y desembocaban, entonces acá, pero eran agua limpia, eran agua limpia, porque la gente ahí se bañaban y también lavaban las mujeres. ¿Dónde quedaba esa boca de agua? Tú ves ahí detrás el palo grande, que está ahí, de ahí, en la mitad del pottero. En calle Cuarta. Sí. Ah, frente de la casa de mi abuela, en la calle Cuarta final. Sí, por ahí, eso era, eso era algo que hizo la salud, lo hizo de concreto, para que el agua corriera y no se estancara ni nada, pero eran aguas limpias, eran aguas fluviales limpias, que ya digo, la gente lo usaban para despeñarse, y para lavarlas mujeres, o, ahí había una, ahí en la orilla de la quebrada, había una galera, donde se ordeñaba ahí, se ordeñaban vacas, y ahí, esa galera siempre la lavábamos con agua de ahí, de esa agua limpia, que corría de ahí, pero desembocaba, caía al agua entonces, allá al agua sucia, y fueron dañadas por la, la construcción del hospital, la construcción del hospital, y de casa más, que llegaron a la, para formar, por ahí. ¿Qué pasó, la tabla tiene una virgencita negra? Bueno, bueno, allá por el 1955, por allá, eh, que se empezó a celebrar la fiesta de la Virgen, aquí en Santiago, nosotros, nosotros no teníamos vida, entonces, mi papá, le dijo a una señora, la mamá de los, de estos chinos, Chang, de ahí en la calle, era el dueño de ese terreno, ahí atrás, y, y, mi papá dijo, que no teníamos vida, y ella le consiguió, y dijo, yo te voy a conseguir una, porque eres muy amigo de mi papá, yo le voy a conseguir una, para que usted la arregle, y nos trajo esa virgencita, era el Chiracín Morena, chocolate, el balneario del pueblo de Santiago, toda la gente de Santiago, venían a bañarse, venían por calle cuarta, o venían por acá, por paso a la tabla, pero yo no bañarse ahí. Esta es parte de la historia, que queríamos hacer mención, que era sobre el balneario, de la escuela normal, eh, para continuar, ampliando sobre, el tema de la escuela normal, es importante también saber, que paso a la tabla, eh, que ha sido muy importante, en el desenvolvimiento, de lo que es, el mismo pueblo de Santiago. Paso a la tabla, ha sido, como, por decirlo así, un punto, eh, importante, para varios tipos de actividades, como por ejemplo, los carnavales, eh, ha sido una comunidad, muy unida, recuerdo mucho, porque yo viví, parte de mi niñez, hasta mi adolescencia, viví en Pastora Estaba, y de hecho, tenemos una casa allá. Eh, recuerdo, la junta comunal, muy unida, eh, era un grupo, de personas, que tenían visiones, muy avanzadas, para la época. empezaron con, eh, auspiciando los carnavales, donde se presentaron, diferentes grupos, y artistas, nacionales, como Victoria Vergara, cuando, cuando vivía, los plumas negras, eh, que era, esto, se presentó, Osvaldo Ayala, recuerdo, eh, incluso, cuando estaba iniciando, Samisandra, aparte de eso, antes, de las fiestas, se organizaban, tardes de cantadera, iniciaban, a las cinco de la tarde, y, básicamente, hasta las ocho, ocho o nueve de la noche, había un laxo, como de una hora, a una hora y media, y automáticamente, iniciaba lo que era el baile, salían por las calles, las tunas, con las reinas, se organizaban, lo que era lo de los carros alegóricos, todas las noches se paseaban, las reinas, por todas las calles de Santiago, también recuerdo, que habían comparsas, eh, habían discotecas, que llegaban de Panamá, también, discotecas muy famosas, en esa época, y organizaban los sagrados, y los carnavales. Disculpe, disculpe que lo interrumpa, usted me está hablando, de qué año, de esas carrozas, y esos desfiles. Eso lo va a explicar, el señor Carlos Medina. Pero es que usted está narrando, ahora, usted está narrando unos desfiles, y quiero ubicarme en el tiempo, señor Rafael Murgas, le, le estoy hablando de los años ochenta. Gracias. Ok. Bueno, para, para continuar con el conversatorio, esto, fuera de eso, paso las tablas, cada vez que se organizaban los trabajos, que se organizaban los carnavales aquí en Santiago, en la placita San Juan de Dios, salía, terminaban los carnavales, seis de la tarde, y el, la gente que estaba en los culecos, automáticamente, pasaban a paso las tablas, para seguir la rumba de los carnavales. También paso las tablas, se caracteriza por la, la procesión de la virgen, cuando es la medalla milagrosa, saca la virgencita morena. Todo esto lo sé, porque yo viví en paso las tablas, y porque yo formé parte de la comunidad de paso las tablas. A partir del mil novecientos ochenta y uno, hasta el dos mil siete, viví en paso las tablas. Orgulloso de haber crecido en ese barrio. Que tiene buenos equipos de voleibol, que organizan campeonatos, y, le tengo a, al presidente de este grupo, y al mismo grupo per se, les pido, paso las tablas, tiene una pared hermosa, que queda ahí mismo, donde está la cancha. Si en un futuro, se quiere hacer algún proyecto, para mostrar, en pintura, en un mural, ahí está la pared disponible, y sé que la, la, la misma comunidad, va a apoyarlos a ustedes. Ahora los, los dejo con el señor, Carlos Medina, que nos va a hablar, un poco, sobre, lo que son, eh, algunos datos, referente, con respecto a, paso las tablas. Primero, nos va a hablar, sobre cómo se conformó, el grupo, para lo que era, la comisión de, los carnavales, la junta comunal, luego, luego nos va a hablar, un poco, sobre, algo de los carnavales, cómo se dieron las fiestas, y luego, nos va a hablar, sobre, la vivencita. Con usted, el señor Carlos Medina. Buenas tardes, señor Carlos. Bueno, en verdad, nosotros, cuando éramos, pobres, 17, 18 años, pero no teníamos, aquí, acceso al carro, nosotros, teníamos agua, agua potable, no teníamos luz, un día, nos reunimos, unos jóvenes así, y dijimos, vamos a hacer algo, por nosotros mismos, porque, los gobiernos que pasaban, no nos hacían caso, íbamos a pedir allá, y no nos da nada, no nos da nada, no nos da nada, el alcalde, no nos da nada. Entonces, formamos la sociedad progresista, de paso las tablas, ya por los años sesenta, que todos éramos, éramos menores de edad, todos desde el tiempo, ya que, en el tiempo nosotros, para ser mayor de edad, teníamos que tener 21 años, así que todos, teníamos entre los 18 y 19 años, fue los que formamos la sociedad, por decirte paso las tablas, y de ahí, lo primero que pensamos, fue en hacer una casa comunal, para reunirnos, y, ahí hicimos, cuando diseñamos la, la casa comunal, en los planos autobusimos, tenemos, una, una parte de atrás, no, eh, un departamento, que era para una biblioteca, para los jóvenes, para los niños de la escuela, en el centro, otra división que había, era un comedor preescolar, y en el otro lado, donde pusimos la pre cooperativa, de la providencia, de la cooperativa, de la providencia, de nosotros, nosotros formamos, que todavía, hasta la fecha existe, la que está funcionando ahí, en la casa comunal, ahora mismo, ahí empezaron, empezamos a, a celebrar, actividades, bailables, y, y, organizamos los carnavales, y, allá por los años 60, tres, sesenta y, cuatro, empezamos a, organizar los carnavales aquí, digamos, como la cervecería antes, ayudaban bastante, era un patrocinio, un gran amigo de nosotros, era el difunto Xemere Méndez, él, nos aportaba, para los carros alegóricos, para los fuegos artificiales, y, y, y así, pues, fuimos organizando, empezamos a organizar, los carnavales, las, las murgas, todo eso, lo teníamos que pagar nosotros, eso, salía de los patrocinios, de la, de la, de la cervecería, y, de la, de la, nos daban un, un apoyo, así que, con eso, nosotros, funcionamos, e hicimos tantos años, los carnavales, que fueron muy famosos, por cierto, nosotros éramos, los carnavales de Santiago, eran aquí, todos venían para acá, les digo, Jairo, cuando, empezaron a, a celebrarse, las mujeres en la plasita, los culecos de la plasita, cuando allá, a las seis, que los cerraban, a las cinco, a las seis, todos se venían para acá, porque acá, nosotros, nosotros teníamos, combo, o discoteca, estuvo, cuando yo, el combo de sonar, el combo de, 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 ellos estaban en la escuela normal, varios de ellos, vivían aquí, allá en la entrada, y, y ellos, jugaban también aquí, tarde, cuando de allá, se terminaban allá, venían para acá, hasta que ya, a las ocho, que ya, parábamos, y limpiamos, toda la pista, esto, porque se estábamos, para empezar los bailes, todos, así que se lo damos, los carnavales, pero muy, muy famosos, es cierto, ya, a los años, setenta y algo, ya, un poco ya, mayores, ya, un poco más cansados, y, la juventud, que, que vino, no, no supo seguir con, con lo que nosotros habíamos iniciado, y, y, se terminaron, ya no, no volvimos a celebrar, los carnavales, también, había, otras cosas malas, tuvieron, la comunidad de Santiago, todo eso, evitando cualquier cosa que sucediera, cualquier cosa, nosotros paramos, de celebrar los carnavales, ahí, ahí, después, la vida, sí, la vida, una, una, de la señora, eh, Anastasia, Jaramillo, que era mamá, de la, esposa del señor, San, la mamá de este muchacho, Santiago, de esa gente, ella le regaló esa, cuando se empezaron a celebrar, a la, a la, se empezó a celebrar, allá por los años, 50, pues, ya que se empezó a celebrar, la, la Virgen Milagrosa, ella le regaló, nosotros no teníamos aquí, en la barriera, no teníamos, una, 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 entonces, una imagen, ella le regaló, a mi papá, a Ambrosio Medina, ella le regaló, esa, esa Virgen Morena, eh, nosotros, hasta la fecha, todavía la conservamos, entonces, se conserva, este año, eso se enegró, aunque aquí, de una forma virtual, nomás, se arregló, y se tuvo aquí, en la cooperativa, se estuvo ahí, ese sí se mantiene, ella recorre todo, en el año, recorre todas las casas, de la barriada, y ahí, lleva una alcancía, y le vamos, todo, le vamos usando ahí, la limonera, y con eso, y otras cosas, otras actividades que se hacen, se, se arregla la vida, a veces se le arregla la cooperativa, se arregla la onda, pues, se hace la onda, y se compra los fuegos artificiales, y una señora, que vivía allá, en la entrada, que se llamaba Paula Smith, de Smith, en paz descanse, ella, ella todo el tiempo, nos aportaba, para apagarnos, los fuegos artificiales, y los guardadores, y eso, ella los compraba, hasta que ella, hasta que ella murió, siempre, siempre era, la que aportaba, para eso, la señora Paula Smith, y, así se celebraron, y digo, todavía, eso sí, se sigue manteniendo, la producción, del arreglo, de la vida, de la vida, de la vida, todos los años, para el, en noviembre, que se celebra, la fiesta, de la vida, milagrosa, yo, no sé, eh, compañero Jairo, si le tiene otra pregunta, el señor Medina, está apagado, el micrófono Jairo, si señor Medina, le tengo una pregunta, la pregunta, es la siguiente, si nos puede decir, sobre, eh, cómo se organizaba, lo que era la misma actividad, cuando iniciaban, lo que, eh, para recoger fondos, los artistas, cuando, tener contacto, con los artistas, y por qué, los artistas, estos, eh, llegaban, a este pueblo, o sea, si, me puede ampliar más, sobre ese. Sí, eh, bueno, empezando, eh, empezando, te voy a decir, que aquí, en el paso de la tabla, la verdad que era, eh, aquí, en el paso de la tabla, era donde había, los, eh, los mejores conjuntos, de, eh, pero en aquel tiempo, era con música de violines, aquí había muchos, muchos músicos, aquí de paso de la tabla, eh, por eso puedo mencionar, uno de los más famosos, fue Emiliano de Gracia, eh, Ramón Tristán, Luis de Gracia, los finos de León, los finos de León, que también, fue, oriundo, de aquí de paso de la tabla, los finos de León, todos ellos, 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 ellos tocaban, primero ellos tocaban gratis, se hacían las primeras actividades, bailables, esa mayoría, lo hicieron, los, los viejos de nosotros, nuestros padres, pero nosotros, yo me acuerdo, porque yo estaba muchacho, se hacían esos bailes, y todo, eh, todos los moradores, donaban, la, los platos de comida, que se vendían, la empanada, la, 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 la ensalada, y, y se hacían, y también, eh, se hacían ventas de chicha de maíz, en aquel tiempo, ventas de chicha de maíz, todo el mundo, chicha, claro, no, no fuerte, pero si se vendía, si te, cuando nosotros empezamos, ya, nosotros si contratamos, con un grupo que venían de, que, sabe que en aquel tiempo, todos los conjuntos, prácticamente, venían de Herrera, y de los Santos, nosotros traímos aquí, los varios conjuntos de allá, de Herrera, aquí había un famoso, era amigo de nosotros, de mamá, de, no sé si en Yangote, que era un tamborista, tamborero de, dije que fue el campeón tamborero, de Panamá, él, 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 siempre, él tenía conjunto, pero él lo formaba, ¿no? Y, le hacía contacto con nosotros, le pagaba, le pagaba barato, le pagaba barato, le pagaba barato, Aquí también nos tocó mucho de seda, mucho de seda, y también el papá del actual alcalde ahora mismo, Sammy Sandoval. Sí, Sandoval, el papá del actual alcalde. Dima Sandoval, exactamente. Dima también nos tocó aquí. Varios toques nos dio Dima aquí. Claro, nos tocaban bien suaves, no eran esas barbaridades que cobran ahora en aquel tiempo, no. Nosotros desde la venta de la cerveza y de los tacos, sacábamos ganancias. Ahí va. Recuerdo que la panadería, la providencia siempre era la que apoyaba para la actividad. Si nos puede hablar un poquito de eso. Sí, la cooperativa, eso fue lo que nosotros, nuestro bandera insigne de verdad, fue la cooperativa. Eso fue lo que nosotros, la juventud, formamos. Y entonces, claro, teníamos primero, era un minisúper y después, con ayuda de gobiernos exteriores como de Canadá y eso, conseguimos la panadería. El equipo para poner la panadería. Nosotros hacíamos todos los trabajos, todo era donación, todos los trabajos que se hizo ahí eran donaciones. La construcción de esa casa comunal que vive, todo eso fue donación. Nadie cobraba un real. Eran días de trabajo que todos dábamos. El parque. El parque también fue lo mismo, así se hizo el parque. Claro que eso fue cuando el alcalde era el alcalde del señor... Él fue Lalo Amores, el licenciado Lalo Amores, el alcalde, él fue el que nos aportó el material y nosotros aportamos el trabajo. La mano de obra la hicimos nosotros, toda la comunidad. Ahí no se gastó ni un real pagándole a nadie. Todo fue donaciones. El puente, el puente de calle Cuarta, ese que está ahí sobre la que ahora usábamos los puentes de madera, ese puente también lo hizo cuando fue al alcalde de Lalo Amores. De ahí viene ese puente. La calle de nosotros, sí, la primera calle principal, nosotros la pagábamos con las actividades que hacíamos, bailes y esto, las actividades, nosotros pagamos la primera vez que nos tiraron alfalto a quien pasó a la tabla, nosotros le pagamos al MOC 700 dólares para que nos hicieran la calle, esas que tenemos ahora la principal. Esa fue pagada por las actividades que nosotros hacíamos. Lo mismo que el agua, el agua potable, nosotros tuvimos que comprar la tubería, abrir la zanja y pagarle a un plomero, que en aquel tiempo se llamaba Plas Romero. A él nosotros le pagamos para que nos hicieran todas las instalaciones en las casas. El Irán solamente nos vino a cobrar. Así, eso era, ahí nosotros invertíamos las ganancias que hacemos en las actividades económicas. Ahí están. Señor Carlos, también recuerdo, te disculpe que me interrumpa, también recuerdo de que pasó a las tablas, se formaban comisiones por casa. Las familias más sonadas siempre eran los Medina o los Meposa. Eran las más sonadas. Y después se fue sumando los Guevara y después se fueron sumando, si no tengo entendido, la familia Vega de más arriba de la profesora Iluminada. Entonces se fueron sumando al grupo de trabajo, ya se hacía la comisión de limpieza del parque. Se podaba casi, casi cada 15 días y por año se le daba remozamiento al parque. O sea, se pintaba, se restauraba. Gracias con la ayuda también del señor Manuel Cisnero, si no me equivoco. Aparte de eso, recuerdo que, retomando nuevamente al tema de lo de las fiestas, una discoteca que vino una vez e hizo un festival fue la Revelación Viequito, no sé si usted se recuerda. Hizo un gran evento que fue un lleno total, lo recuerdo, un último día de carnaval que bajó toda la gente de la central cuando estaba el hot control. Bajó y eso fue un lleno total. Nos hable un poquito más sobre por qué la gente acudía al pueblo después, a la barriada, perdón, después de lo que eran los carnavales en La Placita. Sí, bueno, lo que pasa es que en La Placita tenían un horario, ¿no? Y a las seis paraban, ahí hay todo, la policía hacía que todo el mundo, corría todo el mundo, y entonces todos bajaban, todos se venían por calle Cuarta, ya venían y llegaban acá porque nosotros seguíamos la actividad, hasta la discoteca de nosotros terminaba ya como a las ocho de la noche, ya cuando nos preparábamos para ir al Paseo de la Reina, entonces ya había que, los que se quedaban acá tenían que limpiar la pista, secar todo eso, trapearlo, ahora cuando la Reina venía de la central, todo estuviera listo para comenzar los bailes, entonces por eso era que la gente venía, y como siempre nosotros teníamos buenas músicas, buenas músicas, ellos todos se venían hasta acá, en la tarde, en la tarde la verdad que solamente estábamos, sí había bastante, ¿no? Pero cuando se llenaba, se llenaba de verdad, era cuando venían de La Placita hacia acá, era que quedábamos llenos, llenos, total, llenos, total. Pero era por eso, porque allá los paraban, y entonces nosotros acá continuábamos, y en eso estriba que todos venían hacia acá, y como ya les digo, tenemos buenas músicas también. Señor Carlos, el arquitecto Sebastián Medina quiere hacerle unas preguntas. Buenos días, señor Carlos, ¿cómo está? Bueno, bien usted. Sí, Sebastián Aguilar Medina, de repente somos hasta familia, mi abuelo es Medina de Calubre, por allá, de los Medina de esa área. Señor Carlos, le tengo tres preguntas para que se las voy a hacer, y usted las va contestando así a medida que lo va recordando. La primera, usted nos habló, vámonos hacia atrás, usted nos habló primero de que los primeros pobladores que usted recuerda fue el colombiano, el señor colombiano, no recuerdo el nombre, y luego su papá, ¿verdad? Cecilio, sí. Y la señora Roja, que estaba acá afuera, ¿verdad? Sí, y ahí con Cecilio mismo me olvidó ayer que la señora que él vivía era la señora Tomasa Barría. Tomasa Barría. Era la señora de él, sí, esa era la señora del colombiano. El colombiano, ok. Entonces, después de eso, ¿cuándo es que usted recuerda que se haya empezado a poblar Paso las Tablas? Que se empezó, empezó a llegar la gente, más o menos por qué año, un aproximado, que fue entonces empezaron a llegar la gente y a ponerse ahora, que ahora en Paso las Tablas no cabe nadie casi. Sí, eso fue por la década del 68, 70, porque lo que sucede es que aquí nosotros estábamos rodeados por potreros, hacia arriba, hacia el norte de la barriada, esos potreros, esos terrenos eran del señor José María Pino. Acá, hacia el lado de la represa de donde había el balneario, esos eran de Leonor Medina. Y acá atrás, acá en las margaritas, eso era del señor Julio Sierra. Entonces, nosotros estábamos prácticamente, la partida de Paso las Tablas se fundó prácticamente, fue en las orillas de esta finca, en la servidumbre. Ahí fue que nosotros nos formamos prácticamente, estábamos pegados a la servidumbre. Ya cuando estos señores empezaron, cuando nosotros construimos la primera cartera de alfalto, y pusimos agua y pusimos luz, entonces el señor Leonor Medina vendió su finca a la señora Annalida Virsi, y cuando ella compró, ella vino a nosotros y nos dijo que ella tenía interés en abrir la calle Cuarta, porque eso era potrero, acuérdense, cuando era la calle era potrero, el callejón era por acá pegado donde está la cooperativa, era que era el callejón, eso era potrero, propiedad. Pero ella nos dijo que, si nosotros le hacíamos la cerca, ella compraba los alambres, y ella iba a meter una cuchilla para abrir la calle. A ver, se abrió la continuación de calle Cuarta, que es esa, la que llega al seguro. Y se abrió ahí, y entonces así fue que, como ya la gente vio que ya había calle abierta, ya era calle, no era callejón, empezaron la gente a llegar a comprar, a comprar lotes. Prácticamente la mayoría, ves ahora, no fueron los fundadores de Paso a las Tablas, trabajamos. Llegó después. Paso a las Tablas, ¿no? Y así fue que, y cuando se hizo el puente, bueno, ya fue lo, ahí fue donde inició lo más grande del Paso a las Tablas. Ah, ok. Otra pregunta, señor Medina. Este, la piscina, usted sabrá, sabrá, no sé si tiene la respuesta, sabrá por qué, por qué esa piscina se dejó de usar, y para qué época, más o menos, se dejó de usar la piscina esa. Sí, ese fue, fue una represa que construyeron de concreto, los mismos constructores de la escuela normal. Ellos le hicieron, eso era una pared que todavía ahí, ahí están las paredes, y una escalera grande, para bajar allá era una escalera, y todos están los escalones, escalones de concreto, para bajar allá, donde estaba la represa. Entonces, eso, tenía una compuerta, que en el verano se subía, y se secaba, la represa, el agua se secaba, y entonces, se limpiaba, lo que era, el charco donde se formaba, era el bañario, ¿verdad? Eso, lo que resultó fue, en aquel tiempo, la verdad, que los constructores, ellos construían, esas paredes, que esas represas, esas paredes, son unas mole, que son unas cosas, que eran de puro, piedra, y concreto, no llevaban, no llevaba, estructura de acero, entonces, eso pegaba al barranco, de acá donde salía, y llegaba al otro lado, el barranco, y no, 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 hicieron una base fuerte, pero con el tiempo, la fuerza del agua, de las crecientes, desde el río, de los, de la que ahora San Juan, y el río de, de los chorros, que se unían ahí, Entonces, ellos, la misma, la misma quebrada, fue, esto, erosionando el, el barranco, y, y reventó las paredes, y se cae, se reventaron, no aguantó la presión del agua, y de ahí, pues, ya no se volvió a, a arreglar más nunca, y, pero como estaba agua limpia, nosotros siempre seguíamos bañándonos, ahí, y estaban los charcones, que eran allá arriba, más adelante, y, íbamos allá, los charcones, todos, a bañarnos, todos los domingos, todos los sábados, donde se estaba lleno, de gente allá, que era el bañario más cerca, que había aquí en Santiago, el mismo río que pasa por el Uvito, el mismo río ese, de los chorros, que pasa acá abajo, Martín Grande, grande, todo el mismo río ese, y, y, el mismo río, se encargó de desbaratar la pared, no fue, ya lo, de ahí, entonces, ya no, no se usaba, ya digo, se usaba, pero sí, en charcos largos, que había un charco para bañarse, y allá en los charcones, la última pregunta, de mi parte, por ahora, señor Medina, a mí me llama mucho la atención, cuando yo paso, por paso las tablas, algunas residencias, que hay de ladrillo todavía, la de la señora Rojas, de acá afuera, en el centro, hay otra, que también es de ladrillo, esas, esas viviendas, de qué época son más o menos, si usted sabe, y de dónde sacaban ese ladrillo, quién lo construía, dónde lo compraba, esos ladrillos los compraban, se compraban allá, en un tejar que había, allá en, lo que en aquel tiempo, se llamaba el barrero, un tejar que tenía, el señor Julio González, por su orden, decían Julio Bravo, allá se hacían esos ladrillos, y se salían las tejas, allá, y ahora, eso era por donde está ahora, por donde está ahora la barriada, las palmeras, la palmera, No, ante, 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 de esta la barriada, esto, la carretera, acá con la palmera, a la derecha, ahí hay una barriada, ahí eso, por San Martín, por ahí, por San Martín, eso, eso era el barrero, que decíamos, porque desde que se centraba, de ahí, de, 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 de calle, de calle décima, para allá, ahí el callejón, ahí está el puente elevado, ahí a la mano, a la mano derecha, con un cruce, a la interamericana, eso no existía en aquel tiempo, interamericana, ahí, por ahí se caminaba, para la piana, ese era el camino real, para la piana, para, a Punta Delgadita, y, y por ahí se, por ahí quedaba, esa, 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 que es la delicia ahora, eso se llamaba el barrero, a la delicia, la delicia, la delicia, o la hilda, no, no, la, no, la delicia, la delicia, la delicia, la hilda, había la piana, había la piana, sí, eso, eso era, eso se llamaba el barrero, bueno, por ahí quedaba el tejado, el señor Julio González, el señor Julio Bravo, sí, Julio Bravo, ah, bueno, esas casas se hicieron con eso, ladrillo, y esas tejas, él era dueño de esa casa, que estaba frente a la escuela, NEXA, ahí, en una casa de alquiler, que tenía de tejas, de ladrillo, en esa casa, era de él, y ese terreno, por ahí por ahí está, el IPE, toda esa barriada, de Parísía, todo eso, es un propio grande, todo eso, la del señor Julio Bravo, también, ok, bueno, vamos a dejar, este, ahora, el, el espacio abierto, para el que quiera hacerle alguna pregunta, al compañero Jairo, o al señor Carlos Medina, sobre paso las tablas, sobre la piscina, sobre cualquiera de esos detalles, lo puede hacer libremente, pueden alzar la manito, ahí, el que sabe, si no, entonces, simplemente nos informan, y pueden hacer las preguntas, o la, o la, o alguna, algún aporte, que también puedan hacer, no, algo que recuerden, de paso las tablas, de tiempo de antes, y todo esto, arquitecto, quería agregar, señor Vega, señor Vega, a ver si democratizamos la, a ver si me, voy a hacer una, señor Murga, ok, señor Murga, hable, hable, le agradezco, como no tengo puesta la imagen, le agradezco, bueno, primero, felicitar a, 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 a la iniciativa, y, a, al señor Medina, que ha sido muy explicativo, en cuanto a los orígenes, de paso las tablas, y todo lo que rodeó, el crecimiento, pues, de ese sector de la ciudad, eh, altamente conocido, yo, eh, realmente viví en los años 60, en el 64, al 70, en la, en Santiago de Veragua, y, a la fecha, yo tengo la concepción, de que, Santiago de Veragua, no es tierra, o nada, para carnavales, eso es una cosa, allá de azuero, por eso, valoro, eh, lo que señala Vega, que en los años 80, y lo que señala, el señor Medina, que con anterioridad, en paso las tablas, pues, se celebraban, los carnavales, pero, eh, 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 lo cual es importante, las discotecas, vinieron a terminar, de dañar, los incipientes carnavales, que aquí, en, en Veragua, empezaron a surgir, eh, y la reina, más bien, eran, eh, simbólicas, eh, si estamos hablando, de, ya después, del 2000, que yo he vuelto a Santiago, pero yo quiero hacerle una pregunta, realmente, pido disculpas, si he divagado, quiero hacerle una pregunta, en los años 65, para adelante, había una costumbre, en los carnavales, de Santiago, que era la mojadera, como en todos los carnavales, pero la única, el único lugar, que tenía una costumbre, eh, propia de, de los nombres, nuestros, era la rompedera, de camisa, de los hombres, después de las 4 de la tarde, y entonces, eh, que se supone que, eh, entiendo, que los carnavales, a las 4 de la tarde, los eran, porque yo no conocí reina, aquí en los años 65, al 70, yo no conocí reina, ni desfile, ni carroza, ni tuna, ni nada de esas cosas, eso había aquí a la tabla, allá a suero, donde hacían eso, pero la pregunta concreta, usted, recuerda, esa costumbre, de que el que salía, el varón que salía, después de las 4 de la tarde, con camisa, las masas, entre comillas, estaban autorizadas, para romperlas, señor Medina, y yo, bueno, esa, esa fue una costumbre, que aquí, en la barriera, paso a la tabla, jamás se permitió, jamás, aquí, aquí a nadie le rompían un suete, ni una camisa, ni nada, nosotros, nunca, permitimos eso aquí, eso venía, en la central, allá en la placita, allá era donde se formaba eso, nosotros no, aquí no, en cuanto a, a la reina, nosotros lo que hacíamos era, que escogíamos una princesa, por cada día, pero si, si, si se organizaban bien, y se hacían los paseos, y se hacían, los carros alegóricos, y se, y se contrataban, nosotros íbamos allá, a Parita, a Chipre, y comprábamos, estos cuestiones, que, que usaron en el año anterior, adorno, y nosotros los llevamos acá, y entonces, retocaban, y, y se, y se hacían los carros alegóricos, ya les digo, nosotros no, no, no apoyaban, la cervecería, no era, nosotros hacíamos esos gastos, de, 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 de la misma barriada, de la misma sociedad, nosotros recibíamos, esas, eran donaciones, y, y así que, nosotros sí, sí los mantuvimos, hasta los años 70, y tanto, por ahí, toda la noche, se iba a un paseo, y, 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 pagaba, se contrataba a una burca, en los años 60, señor Medina, en los años 60, al 70, esas princesas, desfilaban, en el área de Paso de las Tablas, o desfilaban por, las calles principales, de Veragua, de Santiago, íbamos por, aquí salíamos de Paso de las Tablas, y nos íbamos por ahí, en la avenida, por Vero Pinzón, y corrigamos calle Décima, y se bajaba, por la central, a la plaza, se da la vuelta ahí, detrás de la iglesia, y regresábamos otra vez, así era, ese era el itinerario, de los paseos de la Reina, de Paso de las Tablas. Bueno, yo la agradezco, porque yo sí conocí, esto de romper las camisas, acá en el área, diríamos, central de la ciudad, en Carnaval, me quedaba por el área, de la placita, por el área, del gimnasio, por el área, del aire libre, esa área más o menos, y entonces, no, era que estaba señalando, en caso alguno señalaba, que se daba el Paso de las Tablas, porque nunca fui a un, al poblado de Paso de las Tablas, durante Carnaval, le agradezco su, su aclaración, señor Medina, y lo felicito, siga dando testimonio, de esa naturaleza, relevante, para los historiadores, en el futuro. Gracias, señor Rafael, muchas gracias, por su, por su apreciación, yo también quiero agregar algo, con respecto a la pregunta, que usted hizo, señor Rafael Morgas, yo nací en el 77, y yo si llegué a conocer, de pequeño, eso de, la rompedera de los suéteres, eso se da, más que estos martes, de Carnaval, el final, de los Culecos, y se hacía en la central, yo si lo logré ver, pero en Paso de las Tablas, nunca se realizó eso, a mi edad, si se daban, a mi edad, de, cuando yo estaba pequeño, que tenía alrededor de 7, 8, 9, el señor, Carlos, lo puede dar fe, que yo siempre iba, cuando estaban arreglando los carros, y, aparte de eso, si se daba, el paseo de la reina, en las noches, los días, que comenzaban, y, el martes, que terminaba, una princesa por día, tiene mucha, mucha razón, iniciaba la salida, se hacía en reverso, o puede haber salido, por calle cuarta, pero se salía, por el lado de, de Paso de la Tabla, hacia arriba, cogía la calle décima, y luego la central, y después se regresaba, de igual manera, yo si, participé, de esas cuestiones, puedo dar fe de eso, así que, muchas gracias señor, Rafael, alguna otra, alguna otra pregunta, de nada, alguna otra pregunta, para el señor Carlos, o desea hacer alguna pregunta, Jairo, Jairo, dígame profesor, oye, una pregunta, para Carlos, yo llegué aquí, al Paso de la Tabla, como en el año, 67, por ahí, 67, 68, por motivos de estudio, en la escuela normal, cuarto año, y viví aquí, cerca de la familia, en la familia Terrero, en San Margarita, o sea, que conozco, mucha gente, el Paso de las Tablas, inclusive, fui uno de los que, se bañó en los charcones, bueno, para ese momento, para esa fecha, no había, ya la, la, la famosa piscina, de la escuela normal, se había, eh, se había suspendido, tengo entendido, eh, la, el asunto es que, la piscina se hizo, para los estudiantes, normalistas, que no tenían piscina, y que tenían que aprender natación, por efecto de su trabajo, y no como un balneario, para la comunidad, yo no sé si eso lo comparte, eh, Carlos, que es un poquito más, veterano que yo, o ustedes que han investigado, quisiera, no sé si se planteó antes, porque entré tarde, señor Carlos, sí, bueno, eh, esa, esa represa, la hizo, sí, la escuela normal, como balneario, para los, los, los internos, más que nada, los estudiantes de la escuela normal, más que nada, los internos, ellos venían los sábados y domingos acá, a la balnearia, pero también usábamos todos los del pueblo, todos los que sabían nadar, porque eso era, eso era, era hondo, ya les digo, ahí se hogaron varias personas, y el que no sabía nadar, no podía meterse, así que, ese era un bañero público, eh, toda la gente de Santiago, iban a bañarse ahí, y ahí tenían un, una soga, que, un bejú, una soga, amarrada en un palo, y ahí la gente se pintaba, y se tiraba, ahí en la mitad del charro, yo me acuerdo de un señor, que, se llamaba, Isaac Flores, él, él se tiró, y calculó mal, cuando se soltó, y cayó en, cayó en seco, y se rajó la cabeza, tuvieron que correrlo, a sacar, y se soltó que había más gente, había bastante bañados ahí, y lo sacaron, y lo trajeron para el hospital, porque, era un bañero público, era nada más para, exclusivamente para normal, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Era para todo el público de Santiago. Si bien es cierto, eh, quería agregar también, que si bien es cierto, eh, la modernidad, a Veraguas, trajo muchas cosas positivas, pero a la vez, trajo algo, esto, y desancadenó, una situación, precisamente, en ese río, la construcción, del hospital, Chicho Fábrega, el hospital que está aquí, en, en calle Cuarta, el antiguo hospital, ese hospital, lo que trajo, fue, por los desechos tóxicos, los desechos del hospital, todo lo que botaban, dio al río, entonces, y contaminó todo el charco, y por eso, alguien hizo esa pregunta, y por eso, esto, separó, separó el cese también, y utilización del, del balneario, como tal, para los estudiantes, que bajaban, los domingos, ya que los, los que no sabían nadar, tenían obligatoriamente que aprender, y iban acompañados de profesores, y, tomaban la clase los domingos, después de que asistían a misa, con, con las señoritas, así que, si alguna otra pregunta, que quieran hacer, la, alguien del grupo, con gusto, se las va a, a dar. Vega, diga, yo creo que la exposición, es oportuna, porque yo todavía, no, he, visto, ningún proyecto, no sé cómo decirlo, de rehabilitación, eh, saneamiento, 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 saneamiento de, 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 de aguas, balnearios, eh, bueno, están haciendo el alcantarillado, de la ciudad, no sé si va a abarcar toda la ciudad, o parte, no estoy, enterado de eso, bueno, 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 si, lo que es que las aguas esas, eh, bajaban después del puente del río Los Chorros, el balneario, y yo tengo fotografías de la época, eh, de los años, de los años 40, 30, de ese balneario, justo ahí donde está el puente del río Los Chorros, bueno, esas aguas, siguen bajando, eh, de la misma manera, como fueron, contaminadas, bueno, sí, Rafael, mire, y llegan hasta a un poblado que se llama Junquillo, que tiene un gran salto, y allá la gente se baña los niños perfectamente, y es un agua totalmente, eh, infectada, entonces no hay un proyecto de saneamiento, eh, que yo creo que debe impulsar, eh, el, no digo el municipio, de Santiago, sino, eh, los pobladores de Santiago, en conjunto, y hay muchas ONG que, que patrocinan eso. Sí, señor Rafael, mire, ah, en la misma barriada de Pasolos Tabla, habían grupos, entre los mismos señores, ya, y conformaban la, la junta comunal, incluso hasta por casa, porque a nosotros nos tocó una vez, como familia, ellos iban, y, hacían la, o sea, promovían lo que era la limpieza de las laderas del río, quitaban todo lo que tiraban, plásticos, cosas así, pero proyectos como tal, no he escuchado, y este es el momento, de repente, para, para, para hacer propuestas, de que puedan ayudar a la mejora, y el servimiento del agua contaminada, o la agua servida, que, que causaron también los daños, a ese, a esa joya, que tenemos nosotros aquí, en el mismo centro de Santiago, que si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, o usted, Máxime, Vega, y tiene toda la razón, Máxime, si tenemos una, una bandera, el municipio, en que, eh, el río aparece, eh, eh, como parte de esa bandera, y lo menos que podemos, es honrar, la bandera, saneando el, el río, yo, yo de niño, me bañaba en los charcones, eh, bueno, de adolescente, yo mi niñez, me fui para, para la comarca, no me google, eh, pero, de niño, eh, de adolescente, me bañaba en los charcones, creo que ahí intervino, eh, un amigo, no sé si o sea él, que dice que, habló del, el 68, yo me gradué en la escuela normal, de maestro, de maestro, me gradué, a finales del 69, y, tiene lógica, lo que han señalado ustedes, y, 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 y yo nunca había tomado nota de eso, de que a lo mejor, se construyó esa represa, o, se habilitaron esos bañarios, para enseñarle a los maestros, como usted dice, a nadar, porque iban para la montaña, a cruzar río, usted sabe la cantidad, de maestros, que, han muerto, eh, ahogados en los ríos, y siguen muriendo, pero los muchachos ahora, eh, no encuentran donde, aprender a nadar, eh, porque antes se iba a la charquita, por allá por la pastrana, se iba por aquí, por, incluso por donde yo vivo, la barria de la cruz, eh, había una quebrada, que también la contaminaron, eh, y tenía una razón de ser, que se le enseñara a los maestros, a nadar, lo cual es un gran aporte, que han hecho ustedes, gracias, 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 antes de, que se creara, también tengo entendido, que no existía, la piscina no se había remozado, del, del todo, entonces, eh, a medida que fueron creándose eso, los estudiantes pudieron, eh, entonces, acceder a lo que es la clase de natación, en la piscina, que está en la escuela normal, entonces, eh, en efecto, eh, era un pozo, según lo que entendí, por el relato del señor, Carlos, que tuve la oportunidad de conversar con él, entendí, que ese pozo tenía, seis metros de altura, igual que la pared que contenía, el agua, entonces, se abría, dice que tenía, me mencionó que tenía, una cadena, eh, perdón, una cadena muy, con unos eslabones muy gruesos, incluso, hasta el mismo candado, era, un poquito grande, de época, eso todo se ha perdido, que, de verdad, me hubiese gustado, que ese, eso, esa cadena, y ese, 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 candado, estuviera todavía, para poder exhibirse, en un museo, qué sé yo, entonces, las paredes, de la, donde estaban, el, los vestidores, de señorita, y de caballeros, allá, en el, en el paso de las tablas, fue hecha con remanentes, de la misma escuela, pero, no llevaba, tanta, lo que era la estructura, para el soporte, de las vigas, y el soporte, de la, de la cuestión, sino que fue, tirado, ya, cemento, y función, y hacia arriba, y ya, o sea, no, no estaba, no, no tenía como, un estudio así, disque, estético, ¿no? Entonces, me gustaría que el señor Carlos, hablara un poco, sobre lo de la cadena, sobre lo del, del candado, y sobre lo de las mismas, rejillas que tenía abajo, señor Carlos. Sí, sí, mira, esa era, era una compuerta de hierro, que ya, cuando era el invierno, pues se bajaba, se tenía el candado, ahí, se tenía el candado, para que cuando se bajara, que nadie la fuera, entonces, se llenaba de una vez, cuando empezaba a llover, en mayo, en abril, que empezaba a llover, se llenaba, y ya quedaba, otra vez, para bañarse, el candado quedaba cerrado, esa llave la mantenían, yo creo que era en la escuela normal, porque por aquí, en paso de tabla, nadie la tenía, entonces, cuando venía el verano, otra vez se abría, se levantaba la compuerta, y eso secaba, entonces, con respecto a la agua negra, que venía de la misma hospital, y del acantarillado de Santiago, ellos caían, en la parte de abajo de la represa, ellos nunca, 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 ellos, ensuciaron el agua de la represa, porque la quebrada, esa que viene de calle Cuarta, que va ahí, en el puentecito de calle Cuarta, esa quebrada, baja al río, y se va, va hacia los chorros, pero nunca, llegaba a la represa, la represa era limpia, totalmente, y el río, todo eso limpio, ahora, no fue, el río, el río, en verdad, lo dañaron, fueron las barriadas, que se formaron por allá, y unas porquerizas, y unas grandes pollerizas, que hay por allá, ahí fue donde empezó, a deteriorarse los charcones, porque los charcones, todo el tiempo existen, ahí están los charcos, son unos charcos grandes, largos, hondos, bonitos, donde todos íbamos a nadar ahí, eso, eso existía, el, quien los dañó, fue el, el modernismo, sin orden, claro, el modernismo sin orden, se urbanizaron sin orden, es decir, que todas las aguas, iban al río, y por eso, que los charcones, se dañaron, pero, ese, ese, ese era agua limpia, lo mismo que la quebrada San Juan, que baja de acá, de, de, de esta barriada de acá, de, de, de San Juan, el progreso, toda esa barriada de acá, que era, la quebrada San Juan, que ella, se unía ahí con el río, ahí, estaba la represa, ahí, se decía, se decía el charco, ellos dos, ellos dos eran los que se represaban, y pasaban ese charco hondo, esas dos quebradas del río, ok, este, una, una, un comentario, señor Carlos, y a los que están, aquí en el conversatorio, a esa, esa piscina, también se le atribuye la construcción, al mismo ingeniero, que hizo la construcción de la normal, o sea, a Luis Cassell, en documentos aparece, que el que la construyó, y la diseñó, Félix Cassell, lo, lo irónico, bueno, dos, dos cosas específicas, una, que la normal, es monumento histórico, pero no se, nunca se llegó a, a pensar, en que esto era, era parte de la normal, así como dice, el profesor Murgas, eh, que, que, no era, no era una piscina, para diversión, como dice también, el profesor Víctor, sino que para que, los maestros aprendieran, a, a nadar, que era parte indispensable, del, del trabajo de ellos, es como que un, que alguien que, que trabaje, repartición, tiene que aprender a, a conducir, no, tiene que tener su licencia, así mismo el maestro, tenía que saber, eh, nadar, para poder ir a los, a los campos, así mismo como nos lo dice, en Murgas, entonces, este, Casselli, eh, hace esto, eh, claro, tal vez no se tomó en cuenta mucho, la fuerza del agua, o algunas cosas, y se fue deteriorando, pero, podía haber sido parte, del patrimonio también, porque era parte, de la, de la escuela normal, entonces, este, hay cosas que nosotros, hemos abandonado, como ciudadanos, y como, eh, por lo menos la parte de nosotros, que somos, que, que tenemos que ver directamente, con la parte de esa era profesión, y que era parte importante, esta, este, este balneario, y, ya prácticamente estaba olvidado, ¿no? Entonces, más que todo, ese, ese comentario de, de, de la piscina, de que hay que tomar en cuenta, que fue algo también planificado, ¿no? Fue algo como improvisado, para que, alguien llegara, se bañara, sino que, era una, una estructura, una estructura bien pensada, Así como dice el señor Carlos, que tenía sus cadenas, su seguridad, y todas sus cosas. No sé si alguien, ¿ah? Sí, señor Carlos. No digo, casualmente, eso fue, estructurado, y planificado, por la escuela normal, la condición de la escuela normal, no fue, no fue del municipio, ni fue de la autoridad de Santiago, fue por la, eso vino de, de, de la estructura de la escuela normal, pero lo único que era, eso era libre, eso era abierto, eso, tienes que pasar por un potrero, por unos potrero, claro, se pasaba para allá, y había también el camino real, que era el camino viejo de, de, de nosotros, el camino real, ese, también, ahí se llegaba, ahí se llegaba al río, a bañarse, pero ya digo, no era que, que era estrictamente, solamente para, para los estudiantes, no, ahí era público, y ahí todo el que quería, iba, sabía nadar, ya le digo, porque eso era hondo, ahí llegaron varias, pero ahí llegaron más de siete personas, el último, que yo me acuerdo, que yo me acuerdo, que yo tenía como seis años, cuando eso, fue un sello, apellido Herrera, era de, 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 de Julia Herrera, de esta gente, uno de un sargento, de heredita, que había aquí en Santiago, ese fue el último, que se ahogó ahí, en un mes de enero, ha sido comenzando, todavía estaba, la represa no la habían, no se había secado, no la habían secado todavía, y ese fue el último, que se ahogó ahí, porque llegó, comió, y se estaban comiendo caimitos, en el mes de diciembre, y que hay mucho caimito, había por ir por el río de los chorros, por eso también lo haría, el río de los chorros, había mucho caimito, y entonces, se fueron bastante, y después se fueron, él iba con un muchacho, Martinelli de calle primera, ellos, ellos no, estaban comiendo, el caimito, después se vieron a bañar ahí, y el muchacho, Martinelli, si me dijo, aguanten, no te pides, vamos a estar un rato, porque no te vamos a comer mucho, pero el muchacho, no le hizo casi ese tiro, ese fue el último, que se hubo, he seguido, me acuerdo, ya de ahí fue cuando ya se desbarató, la represa, en el que ahí se hubo, hubo como seis personas, el que los buceaba todo el tiempo, el que los sacaba todo el tiempo, era Juan In, Juan Viejo, estoy diciendo, Juan In, ese es el que siempre sacó, todos los que se hubo, ahí el puente, los sacó, el fondo de esa, porque eso era donde, eso no era cualquiera, que estaba ahí, el único que siempre sacó, todos los ahogados ahí, fue Juan Viejo, Juan In, ese fue, ese fue el que, prácticamente el buce, que había aquí, era de la escuela normal, porque él era maestro, era no de maestro, era alumno de la escuela normal. ¿Puedo recordar que usted me había hablado, sobre las posiciones de las casas, quienes eran los primeros habitantes, y todo eso, desde el inicio de la entrada, donde está la toma de agua, usted se recuerda, que hicimos un mapita, entonces para que le explique a la gente, mientras yo voy señalando acá, con la flechita, los nombres de las casas, y todo esto, voy a poner la, la imagen, y entonces usted, usted va indicando, los nombres de los primeros, que llegaron a la vida. Bueno, eso entrando por ahí, por esa calle, venía de calle sexta, ¿no? Estando ahí frente, donde está ahora, la infección, ahí, ahí venía, era la callecita que entraba, y ahí en la misma entrada, había un poste, que era de, de la luz eléctrica, y una lámpara, que era la, donde nosotros, íbamos todas las noches reuniéndonos ahí, a conversar ahí, hasta que nos corría la policía, a las nueve, que nos corría, porque todos éramos menos de edad, nos corría, que se era la entrada, y ahí estaba la turbina, era la turbina de Lidán, era la mejor turbina de todo Santiago, ese es el ojo de agua, la agua subterránea más grande, la corriente subterránea más grande de Santiago, está ahí, pasa ahí, esa fue la que dio agua toda la vida a la normal, que nunca se quedó sin agua, fue la normal, ni todas esas calles, pero para acá abajo no había tubería, nosotros no teníamos agua, nosotros tomábamos agua de pozo, el agua no me ha llegado ahí, por la calle Sexta, y ahí cuando se hizo la escuela Nexa, que también fue en el 50, se hizo la escuela Nexa, esa era la entrada de paso atrás, entonces ahí era la primera, vivía la señora María Roja, a la izquierda, donde estaba la turbina, a la derecha, donde están las familias Smith, esa era de Emiliano Pardo, era el que vivía ahí, esa era el dueño de esa casa, de esa propiedad ahí, Emiliano Pardo, y bajando hacia acá entonces, estaba Ramón Tristán, Ramón Tristán, y al frente, esa casa que está ahí de alquiler, ese terreno, estaba baldío ahí, lo compró la Negra Vilce, y construyó ahí, esa era la casa de alquiler, siguiendo, bajando más, pues estaba la señora iluminada Miranda, a la izquierda, y a la derecha era Potrero, la cerca del Potrero, era cerca del Potrero de Pino, ahí había un corral, y ahí estaba la entrada también, el camino para el Lubito, el camino real del Lubito, y bajando más hacia acá, estaba, era un señor, una señora, se llamaba, no, no, ante, Antina, 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 Antina Sedeño, creo que eran ellos, Sedeño, Juana Muñoz, después, no, venía otro, se llamaba, se llamaba, un señor, se llamaba, este, no, vino, ahí, llegó, yo, Pinzón, Alejandrino Pinzón, después venía Juana, entonces, sí, Juana Muñoz, después venía, Rufino Muñoz, el hijo, de ahí Juana Rodríguez, porque la calle, de manera, toda la parte, era a la izquierda, a la derecha, era cerca del Potrero, Juana Rodríguez, después Pedro de Gracia, después, Juan de Gracia, y ahí Donato Pineda, y había un señor que, y ya, y ahí sí había casas a la derecha, un señor que vivía allá en la calle, en calle décima, en calle novena, que se llamaba, Miguel Flores, ese tiene esa casa ahí, él hizo, él hizo una casa y parquilera, Miguel Flores, y, de al frente vivía, la señora Juana, Juana Pineda, y Donato Pineda, pues vivían ahí, y ahí viníamos nosotros, a Ambrosio Medina, y bajando hacia, allá estaba la señora Tomasa, por el callejón que iba para calle cuarta, para el puentecito, de Tomasa, arriba, y el señor Cecilio Martínez, que era el colombiano, el papá de, de Oferina, la mujer que era, la esposa del señor René Gordillo, que manejaba, que tenía los buses, que cargaba los colegiales, pero ellos vivían ahí, y de ahí ya la, la gente estaba la quebrada, y a la derecha era portero, del señor Medina, y estaba, y delante de la quebrada, estaba la galera, donde los peñábamos, y todo eso por acá adentro, era portero del señor Félix Serrano, y del Luis Fábrega, hasta salir acá a calle cuarta. Pero Carlos, usted me mencionó, sobre un ojo de agua, que había en las Margaritas. Ah, sí, ahí había una quebradita, porque ese terreno, era del señor, de Julio Sierra, era un monte ahí, y ahí había una quebradita, que venía de arriba, de la entrada de las Margaritas, casi, y un ojo de agua que caía, ahí a la, ahí ponía el señor, Cecilio Martínez, colombiano, ahí bajaba, él tenía un pozo ahí, él hizo dos pozos ahí grandes, le cogían agua para lavar, y para bañarse, y eso, no para tomar, ahí la tenía, lo hizo él, es decir, uno lo hizo bien hecho, bien construido de concreto, lo hizo él, él era un colombiano, que tenía otra mentalidad, avanzada, que no lo hizo él, hizo eso ahí. Una pregunta, señor Medina, que nos hacen acá, al chat, bueno, tal vez la sepa, tal vez no, porque puede ser que sea de antes, o si de repente la escuchó, y es una de las, de los misterios, de muchos misterios, que hay que investigar, sobre la escuela normal, esa inmensa estructura, que está ahí, de la escuela normal, se ha mencionado, se han hablado, de muchas cosas, pero, hay poca información, de cómo se construyó, y nos preguntan por acá, hacen esa, tienen esa incógnita, que para construir, esa enorme estructura, en dos años, que se hizo, de dónde sacaron el agua, para hacer las mezclas, de esa escuela, preguntan si de repente, no fue de esa, por eso que hicieron la represa, o, porque se sorprenden, de la profundidad, no, no sé, no sé si usted escuchó, en algún momento, algo, sobre cuando la hicieron, la normal, a sus papás, o a alguien, de Santiago, de dónde fue, que pudieron tomar, porque vi en el planito, que también hay unas lagunas, por ahí cerca, bueno, no, la verdad que eso sí, yo no sé, pero yo lo que sí sé, es que la turbina, desde que yo tengo uso de razón, en el 50, cuando se hizo la escuela de la Nexa, yo entré a la escuela de la Nexa, en el 51, la turbina estaba ahí, y ya les digo, esa turbina dio agua, para todo, para todos, excepto agua, ahora, allá donde, después de calle, de calle novena, ahí, esas aguas negras que hay, eran grandes lagunas, ahí se iba a coger, cuando caían los primeros aguaceros, ahí todo el mundo, iba a coger sardinas, arencas, que tenían que subir, por ahí, detrás de la terminal, la que estaba, entre la terminal, y calle novena, y calle octava, y calle novena, ahí, y eso, ahí detrás, donde estaban las aguas negras, eso, eran quebradas, eran aguas, y el mismo, el terminal, eso, eran lagunas, nosotros, nosotros hicimos casualmente, yo, yo trabajé, en el estudio del, yo trabajé, en la dimensura, toda la vida, yo trabajé, en el estudio, del terminal, nosotros hicimos, el cornejo, el licuador cornejo, era el abrimensor, y yo era, el ayudante, el cadenero, nosotros hicimos ese estudio, toda esa topografía, todo, eso eran lagunales, nosotros estábamos, trabajando ahí, todo el día, metido en el agua, entonces, esa agua tuvo que sacarse de, rellenarse, para poderse, hacerla terminar ahí, eso era una, agua, y había agua limpia, claro que, en ese tiempo, eran aguas limpias todas, esa, esa zanja venía, desde ya de la central, de allá, desde el chino, ya para acá, eso, ahí pasaba, esas corrientes de agua, ahí fue el 99, por ahí pasaba, y llegaba acá, eran corrientes de agua, que habían ahí, supongo que de ahí, cogerían agua, eso sí, yo no, no, no tengo razón, porque yo no, no me acuerdo, yo nací en el 44, yo no, no me acuerdo de eso, Jairo, el micrófono apagado, Jairo, no, no está encendido, escucha, señor Carlos, usted sabe, que ahí al frente, de la casa de mi abuela, está el potrero, aquí estamos hablando, de calle cuarta final, el potrero, que está enfrente, que colinda, justo con barria del Carmen, y el hospital antiguo, yo recuerdo, desde pequeño, que ahí, ahí donde está el árbol, ese grande, que estaba en el centro, ahí había un chorro, un, un, un pocito, ese pocito, es lo que le pregunté, la vez anterior, ese pocito, formaba parte, del desagüe, que caía, desde allá, desde, las margaritas, o ese fue construido, para las épocas, del señor, Omar Torrión Herrera, no, 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 eso, eso nació, ese era un ojo de agua, que se hacía, en el palo de harino, ese, ese potrero, era de Luis Fábrega, de, Luis Fábrega, ese potrero, ese, ahí nacía, ese ojo de agua, pero, cuando, en aquel tiempo, se hicieron el saneamiento, se hacían zangas construidas, de, de, de concreto, las medias cañas, y, y, entonces, esa, esa era la que, bajaba ahí, por donde estaba, por donde estaba la galera, que ahí era que las mujeres las baban, pero ese era agua limpia, que nacía ahí, debajo de ese palo de, de harino, que está ahí, el potrero de Luis Fábrega, era los potreros, la finca más limpia, de, 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 de la República Panamá, era Nadel, y no había, ahora, miren, eso es una montaña, es una montaña, y la tenía, que ahí no había, una sola, ahí era más que Pasto, esa era la finca de Luis Fábrega, esa, bajaba por ahí, por, pero venía por agua, por cunetas pavimentadas, y, y, y bajaba, ahí, pasaba, donde estaba la galera, ahí pegada, ahí, ahí era que las mujeres iban a lavar, porque esa agua limpia, que nacía ahí, no tenía que ver con aguas negras, nacía debajo de ese palo de harino, ahí estaba el ojo de agua. Muchas gracias, señor Carlos, alguna otra pregunta, con gusto se puede, responder. Una pregunta, o aporte también, o aporte, alguien que quiera aportar algo. No sé si es previsorio, que, en vista de que ya hemos hablado de los carnavales, un poco de Paso a las Tablas, no sé si de repente, el señor Carlos nos podría hablar, sobre los campeonatos de voleibol, que se organizaban, en Paso a las Tablas, porque, tocando el tema de la cooperativa, la provincia, la cooperativa de la provincia, siempre fue, un punto de apoyo, para lo que era, la entrega de los premios, convocar a los equipos, de los diferentes lugares, como de arriba, de la peña, y esos lugares que, que por lo general, los mítimos, los juegos, eran los domingos, así que me gustaría, que de repente, el señor Carlos, nos ampliara, sobre el respecto, de lo que eran, los campeonatos de voleibol, que se hacían muy bonitos, en Paso a las Tablas. Esto, y también quisiera hacerles, otra consulta, porque es otra investigación, de la que estamos haciendo, sobre el patrono, si ustedes tienen, algún santo, patrono, o virgen, ya nos habló, de la virgen, de la que se lleva, a los paseos, de la virgen, o si es ella misma, o es algún santo, que tengan que, que pasó la tabla, celebrar en su tiempo. No, no, solamente aquí, aquí nomás, nosotros, toda la vida, celebramos, la virgen de la medalla, milagrosa solamente, aquí no tenemos patrono, eh, eh, solamente la virgen, eh, de los campeonatos, ah, el campeonato de voleibol, si eso, eso fue, esos campeonatos de voleibol, los organizábamos aquí, en la junta, la junta comunal, con la cooperativa, y la cooperativa, patrocinaba la luz, las lámparas, que se usaban ahí, eso era luz, de la cooperativa, como se pagaba, la cooperativa, y, esos campeonatos, fueron muy buenísimos, aquí, salieron, de aquí salieron, de aquí salieron, selecciones, de Beraguay, de Panamá, de esos jugadores, que habían ahí, de esa liga de voleibol, que hacían, ahí en la pista, que ahí está, ahí está, por ahí, de estos días atrás, encontramos una, una red vieja, que estaba por ahí, de esa red, y que estaban ahí, para jugar, los muchachos, lo mismo, que también nosotros, teníamos aquí, un equipo, que se llamaba, prácticamente, que todos eran de aquí, la mayor cantidad, de jugadores, entre eso estaba, el papá de Jairo, que, que eran los cardenales, de aquí, de, de, jugadores, jugaban, el equipo de, varios jugadores de aquí, de, hasta ahora, pertenecían en ese equipo, jugábamos en el estadio, y nosotros jugábamos mucho, fuimos organizadores, fundadores de la liga, y intercampos, que celebraban en la Peña, y los Algarobos, el equipo de nosotros aquí, que jugábamos ahí, en ese potrero, porque, en ese, de tal parque, con la cooperativa, es el cuadro, donde nosotros jugábamos, béisbol, llegaba diciembre, nosotros limpiábamos, este potrero bien, cortábamos los troncos bajitos, todo, para jugar béisbol, todo el verano, y de ahí, salieron varios jugadores, fuimos a reforzar, otro equipo de otros, por lo menos, de los Reyes, de la Ferra, y íbamos a jugadores, de acá, a reforzarlos, de Santiago, había bastante, en el intercampo, el béisbol, que es el béisbol, pero en cuanto a bolígol, si eso fue aquí, venían de, 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 de varias barriadas, y de, y de otras comunidades, venían a jugar aquí, venían a la Cruz, de, de, de los Algarobos, de las Peñas, de los Reyes, que eran de la rivalidad, en el bolígol, era entre Cruz y los Reyes, de Cruz y los Reyes, y pasó la tabla, era la rivalidad, del bolígol, siempre, creo que eraban ellos, campeones, o, o que daba paso la tabla, campeón, era, era la rivalidad, señor Carlos, hay una anécdota, bien bonita, que recuerdo, también era, cuando se izaba la bandera, de los carnavales, paso la tabla, no, no existía, no existía el tubo, sino que se ponía, sobre un palo, después vino, la cuestión del tubo, puede decirnos, un poco sobre eso, sí, primero, otro poníamos una cañaza, la enterramos ahí en el centro del parque, enterramos una cañaza, y ahí, ahí se izaba la bandera, y después ya conseguimos un tubo de hierro, y lo enterramos con concreto, ahí en el centro del parque, y ya estaba permanente ahí, este era el, donde se izaba la bandera, de los carnavales, era ahí, pues eso, se hacía un zarao ahí, un zarao típico, lo hacemos ahí hasta la once, once de la noche, que ya, que era para deslizar la bandera, todos los años para los carnavales de ahí. Nosotros vinimos en el de los carnavales, verdaderamente, después de calle primera, que ya calle primera, dejó de Elbralo y La Tonosa, porque hay los carnavales buenos de Santiago, eran allá en La Tonosa, y en calle primera, ya cuando ellos, ya también, y se cañó la sociedad, y ellos, después que nosotros los reiniciamos, y después que nosotros los dejamos, entonces nos cogieron la gente del UBITO, también se celebraron muy buenos carnavales en el UBITO. Señor Carlos, también quería hablar sobre el asunto de, de la Virencita, usted, la Virencita ya venía quemada, y ustedes la restauraron, pero después hubo una anécdota, cuando se construyó Landita, ¿se acuerdan que me la había contado, que se había quemado Landita, en la noche que la habían hecho de algodón, y toda la cosa, y se le prendió como, el fuego, se recuerda de esa anécdota, para que se la cuente, que es algo jocosa, pero, de verdad, ve la, 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 se ve como la, la unión de la, de la misma comunidad, para salir de la pura, y poder sacar la Virencita, cuente esa anécdota. Sí, eso fue, casualmente, aquí en la casa de nosotros, era donde se, se arreglaba ahí, nosotros teníamos un rancho, y ahí era donde se arreglaba la, la tanda, todos los años, y ese año, lo arreglamos con, una imagen de, de luz, eso era puro algodón, pura pintura, puro papel, verde, y como no teníamos luz eléctrica, ya en la última, ya en la noche, que ya estaba toda arreglada, que, estaba una señora, dando los últimos retoques, poniéndole unas flores, y poniéndole unas cosas, y, con la lámpara, en la mano, tocó un poquito el algodón, se prendió, no hubo, pero no, la Virencita era, era, la Virencita era chocolate, desde que vino, era morenita, desde que nos la regalaron, a mi papá, era así, nosotros lo único que hicimos, después que se quemó, la volvimos a barnizar, además, la volvimos a barnizar, porque quedó ahumada, pero ella era así, ella de que vino, vino así, ella no fue este, porque se quemó, nosotros pagamos eso, ni una vez, y la quitamos, y sacamos la vida, y de ahí, la arrancamos de ahí, y lo único que hicimos, fue que entonces, se retocó, barniz, pero del mismo color, porque la gente, nunca quiso cambiarla, nunca, hubo personas, que nos regalaron, vienen, y por ahí, está una imagen, y por ahí, pero era blanca, pero, la gente no quiso, dijo que no, que era la de nosotros, y que esa era la que se iba, a mantener, y por aquí está, de la situación, cómo arreglaron rápidamente, Holanda, sí, ese arreglo, lo estaba haciendo, ese muchacho, que yo mencioné antes, se llamaba Emiliano de Gracia, que él vivía, ahí en la, en la barriera del Carmen, pero cuando, eso era el pottero, allá ahí dentro del pottero, ellos vivían ahí, ese muchacho, que yo, que era el mejor, mi organiza, que hubo aquí, que este, él, era el que estaba haciendo arreglo, y se quemó, y prácticamente, que si otro día, nosotros teníamos que llevarle, la madrugada, teníamos que llevarla a Virgen, bueno, entonces, se, era como, para un, un viernes, que queríamos llevar, y se nos quemó, entonces, la gente dijo, no, vamos a arreglarla, y vamos a hacerla otra vez igual, y, y entre, sábado, y viernes, el día, y la noche, sábado, el sábado, en la tarde, la fuimos a llevar, la habíamos arreglado, todo el mundo estaba trabajando ahí, todo, eso había posido varios días de arreglar, y, 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 y en dos, tres días se arregló, y se hizo, y se hizo y quedó atamado, está más bonita, sí, y fue así, así mismo fue, como usted dice, yo le dije, no me acuerdo, la arreglamos en un tiempo récord, se llevó, siempre lo fuimos a llevar, allá en la iglesia, el padre, hizo mención, cuando llegamos allá, y la virgen, que se había quemado, y no, pero, pero no, la virgen era así, y era así, y era así, bueno, si alguna otra, alguna otra persona, tiene alguna otra pregunta, con gusto, o, o, el señor Carlos, le responderá, y no, entonces continuamos, con otras preguntitas, bueno, señor Carlos, paso la tabla, se caracteriza por tener, una de las, paladerías, que hace, un pan delicioso, pero, a paso la tabla, van mucho a buscar, un dulce, que es, como el sello, de paso la tabla, y es, el pan piedra, el dulce piedra, y nos puede hablar un poco, ese, ese es un dulce, que un, un panadero aquí, lo inventó, ese, ese dulce, lo inventó, un, uno, uno de los, de los panaderos, que te dejaba ahí, y, y ha sido muy famoso, ese dulce, se lo llevan para Parramá, se lo llevan para Chiriquí, para, a todos lados, cuando viene, a los carnavales, que venían aquí, cuando se iban, todo el pan, se lo llevaban ellos, la gente que venía, los turistas, los, que venían aquí, me gustaba mucho, y todavía existe, aquí lo hacen, y hacen ese dulce, que se llama piedra, y así, ¿sí? ¿Arquitecto? Sí, Jairo, este, quiero que hagamos una, un paréntesis para, eh, bueno, agradecer a todos los que están aquí, en el conversatorio, como cada dos miércoles, eh, quiero, este, también, eh, resaltar de que está, el arquitecto, Miguel Barrera, de, Miguel Ángel Barrera, que es santiagueño, y, que conoce mucho, de la historia de Santiago, y está aquí, es parte de, de la, de la sociedad panameña, ingenieros y arquitectos, y también está nuestro presidente, de la comisión de patrimonio, de, eh, la sociedad panameña, ingenieros y arquitectos, el arquitecto, eh, Manuel Choi, que está entrando también, al conversatorio, y que son parte de las personas, que, que no solo, los santiagueños, sino también hay muchas personas, de otros lugares, que están muy interesados, en conocer la historia, de lo que, de lo que, estamos tratando de rescatar, acá en, en Veragua, ¿no? Así que, eh, quería darle la bienvenida, igual como todos los otros, la señora María Luisa, la profesora Estera, eh, estudiantes de arquitectura, que también están escuchando, el señor Mario Batista, eh, que está aquí también, presente, y, y el señor, eh, Mario Pecio, de, de Montijo también, y la señora Gina, hasta Estados Unidos, que está también presente, el señor Eric, eh, Barría también, y son, este, muchas personas que están pendientes, de todo lo que es la historia, que tenemos que rescatar, historia que muchas veces no está escrita, pero que, este, nuestras poblaciones, tienen que conocerla, así que quiero agradecerle, a todos los que están, eh, pendientes, ¿Iba a decirme algo, Jairo? Sí, esto, hablando un poquito más, de, de Paso de las Tablas, llego a la conclusión, de que Paso de las Tablas, ha sido muy importante, para el desarrollo, del mismo distrito, de Santiago, Paso de las Tablas, nos ha brindado, unos buenos carnavales, nos ha brindado, unos buenos equipos, nos ha brindado, una santita, una virgencita, que no la tiene de repente nadie, en ninguno de estos pueblos, y aparte de eso, nos ha brindado, una comunidad muy unida, que ha hecho, actividades para el bien, no común de nadie, de, de ellos mismos, de los que trabajaban, sino para el bien, de la misma comunidad, ya que ellos se organizaban, para lo que era la restauración, y, y limpieza, y todo lo demás, que se hacía, como por ejemplo, la cancha, como por ejemplo, la misma cooperativa, como por ejemplo, el parque, como por ejemplo, la, la, la casa, donde se guardaban, todas las, los objetos de, o la cancha, donde se guardaban, todas las cuestiones, para, de los carnavales, y tenían, y aparte de eso, siguiendo con el análisis, siento que, de verdad, ver agua, perdón, de verdad, paso las tablas, representa un punto de apoyo, muy importante, el desenvolvimiento, digamos yo, de la modernidad, aquí, en la provincia, de Veraguas, no sé, si usted quiere agregar, algo más, arquitecto, sí, bueno, sí, paso las tablas, no solo eso, sino la paso las tablas modernas, no, o sea, la evolución que ha tenido, como nos dijo el señor, Medina, de que inicia, en terrenos, que era la servidumbre, de los potreros, con un caminito, y luego va empezando a llegar la gente, de los años 68, 70, que es cuando empieza a crecer, prácticamente, muchos poblados de Santiago, y a lo que hoy tenemos, que mucha gente pasa por paso las tablas, para ir a la policlínica, pasa, comunica a otros poblados, como, otras barriadas, como las margaritas, como, me llamó mucho la atención, porque eso también lo desconocía, de que el camino que da hacia, las barriadas estas nuevas del Quindio, era lo que era el camino, el camino hacia Lubito, el camino real hacia Lubito, entonces, en esa parte, sí me gustaría que, este, el señor, el señor Medina, nos comente algo también, de la relación que tenían, porque pareciera que la entrada a Santiago, de los, de los visitantes de Lubito, era por paso las tablas, eran las primeras, las primeras personas que, que veían, cuando ellos venían, a ver si ellos, él recuerda algo, de esa, de esa comunidad, o de las personas que vivían allá, o, o lo que, lo que se hacía en el Lubito, de esa época, si él recuerda algo, porque eran las primeras personas, que venían, o sea, pasaban por ese camino, para ir entonces, al camino real, que él nos está hablando, ¿verdad? Del Lubito, pasaban por calle Cuarta, y salían allá, hacia el centro de Santiago, si hay algo que él recuerde, de esos pobladores de Lubito, hoy también, ya están pegados, casi, el Lubito, o sea, Nuevo San Juan, ya es parte de Santiago, todo de Santiago centro, pues, porque, ya todo está junto ahí, usted recuerda algo, que le llama la atención, así, de las personas Lubito, cómo eran, qué venían a hacer a Santiago, sí, cómo no, yo conocí a todos, los mayores de ahí, de Lubito, ahí estaban los, los hermanos Carrasco, estaban, los señores, los señores, de allá del mismo Lubito, estaba, como, el señor Agustín Vázquez, es que, el Lubito, para llegar a Santiago, venía ahí, por ahí, exactamente, por el tal, luego San Juan, ese era el camino real de ellos, del Lubito, para salir, a Santiago, para llegar a Santiago, para llegar a la escuela de la Nelza, los muchachos que venían, de allá del Lubito, a la escuela de la Nelza, venían por ahí, ese era el camino real de ellos, ellos pasaban, entraban ahí, por arriba en la entrada, cuando uno entra, a Santiago, ahí pasa la tabla, ese camino que era, esa calle que sale ahí, por el tal, delante del seguro, por ahí, que pasa por ahí, ese era el camino real de ellos, ese era el camino real de ellos, todos viajaban por ahí, ellos venían a, a vender, a vender, a vender, el nuevo, a vender, hay unos señores que traían, cargas de leña, a caballo, para vender acá, traían mango a vender, acá a la escuela normal, venían a vender mango, y, y ahí estaban, la señora, como, la señora Benita, la señora, este, conocí también, a Lucía Carrasco, ella vivía, ella mismo en Lubito, porque los otros hermanos Carrasco, si vivían acá, ahí pegados, ahí de San Juan, ahí donde se formaban esas barriadas, esos terrenos eran de, del mínimo Carrasco, ahí que daba, el famoso baño del arco iris, ahí, ahí, ahí mismo, ahí está esa quebradita, eso, eso es otro de las cosas que dañaron, ese era el famoso baño del arco iris, estaba ahí, y cuando el sol, subía a las nueve, diez, en la mañana, el que se bañaba en ese chorro, veía el arco iris, y por eso, ahí había una barriada, algo que se llama arco iris, ese, en base a eso, el bañario ese que había ahí, ese bañario caía, a la quebra San Juan, la quebra San Juan, también la tienen que pasar por unos pontones de madera, ahí había un palo que se cayó, y cruzaba, que estaba pegado en el barranco, y cruzaba hasta el otro día, por ahí se pasaba también, por ese, por ese montón de palos, porque, ahí no había puente, no había cantarilla, lo mismo que, que, que tú veas allá, allá arriba, por, donde está, ahora, sabe lo básico, ahí está eso, en el camino real de la gente, la soledad, también, ellos salían por ahí, salían ahí, alto al faro, por ahí era que ellos caminaban, ese era el camino real de ellos, estaban ahí, en la quebra San Juan, allá arriba también, que la mañana pasaban por el agua, así, porque no había puente, ni nada, era ahí, de la gente, la soledad, ellos bajaban por ahí, pero el camino de Lubito, si era por acá, tenía que pasar por aquí, por la entrada del paso de la tabla, para llegar a, ahí a calle Sexta, y ya llegar a, acá a Santiago, a la ciudad. Yairo, también quiero, este, darle la bienvenida, a la profesora Donata, de Córdoba, la profesora Donata, de Córdoba, una de las grandes luchadoras, por la cultura, en Veraguas, también está, conectada, escuchando el conversatorio, bienvenida profesora, bienvenida profesora Donata, arquitecto, también, pienso, que, cuando, obviamente, paso la tabla, es un lugar, que ya, tiene más, trascendencia, o sea, que es más, más allá, de lo que estábamos hablando, pero también pienso, que por la construcción, de la normal, el área, de repente, llegó a poblarse, un poquitito más, incluso, porque el área, se utilizaba, para lo que era el balneario, entonces, considero, que, que, gracias, también, a la construcción, de la normal, se dieron, otros eventos, como traer, lo que es la educación, y la cultura, de veraguas, pero, también pienso, que paso la tabla, jugó un papel, muy importante, en el asunto, de lo, de lo que era, eh, tanto, para lo del balneario, tanto, como para la población, pienso, porque, de repente, hubieron, algunas familias, que llegaron, fue por los estudios, de los muchachos, que se daba ahí, en la normal, porque todo, que estaba aquí, tenía que estudiar en la normal, sí, o sea, este, aquí quiero, así, dar un aporte, en esta parte, de, de cómo fue creciendo, la ciudad, así como lo plantea, el señor Medina, anteriormente, ellos vivían, eran pocas, las casas, que existían, para esta área, recuerden, que el centro, estaba, en, lo que era, la catedral, lo que era, la, la, la placita, ese era el centro, de Santiago, de comercio, el centro, de, donde iban a la misa, verdad, eran pocas personas, que vivían fuera, de ese, de ese centro, no habían llegado, muchas personas, de, de, de los distritos, y, y también, este, recuerda, Jairo, que tampoco es que, que porque se fundó la normal, todo mundo podía, iba a estudiar a la normal, o sea, era una época, donde no cualquiera estudiaba, en, en los primeros años, te lo podrás, de repente, queremos ir ya después, la opinión del señor, este, Medina, pero, la información que tenemos, es que la gente, no eran todos los que podían, cursar, la escuela, es más, yo recuerdo todavía, mi abuelo, en Calobre, cuando nos decía, que, que, que los, los padres, o decidían, el que iba a estudiar, le pagaban la escuela, el que podía, pues, y el que no se tenía, que quedaba tirando machete, o sea, habían dos opciones, o trabajaba en el campo, y el que podía, mandar a su hijo, tú ya lo mandaba, el que no podía, tenía que entonces, dedicarse al campo, entonces, este, más que todo, después, la normal, recuerda, siempre se documenta, que antes de la normal, el pueblo de Santiago, era un pueblo pequeño, con, con algunas calles, pero, ya con la normal, entonces, el crecimiento varía, y cambia, de, de, de ruta, hacia, hacia el norte, entonces, que es cuando sale, calle sexta, calle séptima, calle octava, y entonces, después, empiezan a poblar, a las orillas de esos lugares, los que trabajaban en la normal, los que, los que, como tú dices, podían estudiar, y, y van, entonces, pero es un crecimiento, que no fue, rápido, o sea, ya te lo dijo el señor Medina, también, que en los años 60, 70, es que empieza a llegar la gente a pasar las tablas, cuando empiezan a llegar también materiales, que anteriormente a eso, uno conseguía fácilmente un blog de, de concreto, o una hoja de zinc, porque, este, no existían todavía en Santiago, no, no habían, o sea, las casas eran de ladrillos, eran de madera, y después es que se va modernizando, este, que empieza, que se abre la carretera interamericana, es que pueden llegar algunos materiales, y entonces empieza a crecer la ciudad, por lo menos en esta parte, el señor Medina, de repente recuerda bien, cómo se, se dio eso, ¿no? Señor Medina, usted recuerda, cuando fue, fueron construyendo esas casas, la, 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 la diferencia, a lo que se había vivido anteriormente. Sí, cómo no, eh, sí, sí, le digo, aquí pasó la tabla, esto, las casas, algunas eran de, 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 la mayoría eran un rancho, un rancho de, 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 de cogollos, de caña, de, 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 y, Santiago era, Santiago era lo que era, ya le digo, allá, calle Quinta, ahí, alrededor del mercado, la placita, allá donde está la unidad, que es donde está ahora, el, del, del canal, creo que es, eso era la unidad sanitaria ahí, y el parque, el hospital, el cuartel que era ahí, frente al parque, el cuartel de Santiago, ahí de tal, cuestión de, del museo, ese, el cuartel de Santiago ahí, yo me acuerdo, Santiago era pequeño, chiquito, la callecita, y es lo que digo, eh, todo el tiempo, en aquel tiempo, si acaso había en Santiago, algunos, dos, trescientos carros, doscientos cincuenta, trescientos carros, y eran esas mismas calles, ahora hay la cantidad de carros que hay, y prácticamente, que son las mismas calles, las mismas callecitas angostas, eh, que, mire, si usted se acuerda, antes, los carros de, 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 de los distritos, se traían pasajeros y llegaban al mercado, entonces, parqueaban ahí alrededor del mercado, y los pasajeros bajaban ahí, y los que venían a comprar, lo que sea, venían ahí alrededor del mercado, eh, porque ahí, ahí era, donde llegaban todos los carros, de la Peña, de Cainaza, de la Mesa, de Francisco, entonces, llegaban ahí, alrededor del mercado, eh, ahí, entonces, después se hizo el, el, el famoso, restaurante ese que está ahí, que es un municipio, ¿qué es lo que dicen? eso, eso, era una, era un terreno libre ahí, que había, creo que era de, de los Varela, de Juli Varela, había una licorera ahí también, tiene tan ahora, esos almacenes, ahí, ese mismo centro, ahí había una licorera, que tenía Juli Varela, todo eso, eso era Valdío ahí, y ahí era donde parqueaban los carros, y Santiago era una cosa, ella, calle décima, empezó, cuando empezó a crecer, cuando empezó a crecer, con boscos, ya fue que la barriada, un bosco empezó a crecer, entonces, se fue metiendo la gente para allá, todo mundo vivía acá, en el centro, y nosotros acá, que vivimos por acá, en el centro, bueno, ya te digo, vivimos aquí en Santiago, y no teníamos ni agua potable, ni teníamos luz, ni tenemos calle, por eso tuvimos que hacer nosotros, porque, así era, pero sí, sí fue influencia de la escuela normal, eso sí, no se puede negar, mire que esa es la margarita, eso era un potré, un terreno ahí, que ahí, ahí nosotros, sembrábamos, mi papá tumbaba monte ahí, sembrábamos, sembrábamos, ahí arroz, lo que fuera, sembrábamos ahí, en la barriada esa, entonces, ahí, el doctor Valladares, que fue el, el yerno de Julio Sierra, fue el que empezó a, fue el primero que, que, que metió una cuchilla, y trazó unas callas ahí, y empezó a vender, después que nosotros, le tumbamos todos los montes, que se los dejamos limpios, entonces, él ya, hizo la barriada esa, y ahí, pues, llegaba la gente, solamente no te mencionaba, un, un, un señor, hay un licenciado, que era la familia de Terreros, y ellos, ellos, ellos eran del Ubito, la señora, la mamá de ellos, era del Ubito, y ellos vinieron a vivir ahí, para ahí, en este sector, de Paso de la Escala, quedaron ahí, y fueron los primeros, también de la, de la Margarita, Julio Martínez, un profesor, que fue el profesor, en la normal, ellos fueron de los, de la Margarita, eso era un monte, era un monte, estaban por ahí, para sacar madera, para hacer cosas, y un camino, que salíamos recto, ahí, cuando el señor Juan, de Juan Pablo, de Juan Pablo, Pablo Fábrega, que está ahí, frente de, de la, de la, de la cancha, del, 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 ahí, de la entrada, calle Sexta, ahí, de tal iglesia, de la, de la normal, la puerta esa, ese señor ahí, Juan Pablo Fábrega, ahí se salió el camino, que iba de acá, de Paso de las Tablas, pasábamos por ese, por ese monte, íbamos a, para ir a comprar, la tienda que había, la tienda que había allá, y, en la calle Sexta, frente a la, la puerta de la escuela normal, ahí, de calle Sexta, y a la, de la casa del doctor Díaz Gómez, ahí, esa era la tienda más celda, un paquete de café, una, una libre de sal, lo que hubiera, íbamos a comprarla allá, pero no había tienda más celda, era por ahí, entrando por las margaritas, en el camino eso, pero sí, en verdad, eso se debió, el crecimiento se debió, la espalda normal, claro que sí, entonces, la interamericana, que abrió acá arriba, porque, si usted se puede, hasta donde pasa, la interamericana, todo eso, este re grande, ahí está la granja, de la escuela normal, eso en detalle, el IPT, todo eso por ahí, todo eso en detalle, el agua, sepa, todo eso era, todo eso, el terreno grande, la escuela normal, ahí era la granja, de la escuela normal, entonces, la panería, santalidad, ahí tenían galeras, ahí habían, ahí habían toros de cría, para cualquier campesino, o cualquier productor, ganadero, que tuviera una vaquita, y quería llevarla allá, la llevaba ahí, podía cría de buenos toros ahí, tenían buenos caballos de cría, ahí, todo eso era la granja, de la escuela normal, todo eso fue el crecimiento, que trajo la normal, la interamericana, fue que partió el terreno, y entonces, quedó allá, en principio, la escuela normal, dio esa parte ahí, de tal, de tal cepa, de agua, y el obispado, de tal IPT, de Eberagua, todo eso, eran tierra de la escuela normal, la granja, señor Medina, entonces, siguiendo ese tema, de la escuela normal, de la granja, ahí en la entrada, de donde está ahora, en las oficinas del MIBI, ahí, ahí hay unas torres, como unas entradas, como un portón, que están caídos, están, están, los tienen ahí, abandonados, esa, me cuentan, que era el portón de entrada, de la escuela, de la granja, de la granja, de la escuela normal, ese era una puerta de arco, que había ahí, que habían hecho la normal, la misma construcción, de acá, de la normal, hizo eso, eso, y ahí había unos chiqueros, ahí había, cuestiones de, para, ahí había burro, el que yo quería, el que llevaba una yegua, que hubiera, un burro, o habían puercos, puercos, bien, bien puros, y eso, lo prestaban, a la gente, de aquí de Santiago, que querían llevar, a mejorar su cría, de animales, ahí, había cría de gallina, y la, en la granja, todo eso era la granja, eso, en la cuestión de, el disparo, todo eso por ahí, era de, de la granja, de la escuela normal, entonces, se haya pegado, ya si era del MOC, de Santiago, ahí en el MOC, de Santiago, por ahí, por ahí, por ahí, el puente elevado, ese era el MOC, pero, ahí, para acá, todo eso de la escuela normal, la Hilda, quedaba dentro, de la granja, o quedaba, quedaba fuera, quedaba fuera, quedaba fuera, era de, cuando tú vas pasando así, a la carretera, a la mano izquierda, de la calle esa, era lo que era la granja, ahí, estaba la panadería Santa Librada, donde estaba, en cuestión del enfaro, y todo eso, por ahí, eso era lo que era, la granja, eso, y por acá, donde está el portón, ese de arco, y donde está el estadio, ese de, de fútbol, todo eso era la granja, y me decían, que ahí donde está el estadio, había unos pozos también, sí, ahí, tenía pozos, pozos de brocales, para la agua, para la, para los animales de la granja, ahí tendrían, ahí mantenían agua, y, todo eso era, todo eso era la escuela normal, y ahí la compañera Nailet, que está conectada, ella conoce, dónde están esos pozos, que dice que los han, sellado ahí, entonces, se iba hasta allá, hasta donde está Cepa, o sea, lo que está Radio Veragua, pasaba, hasta la escuela, el colegio, ese, ese, ese colegio, lo hizo Monseñor Magrath, cuando, la granja, la escuela normal, de Dios a tierra, para que construyeran, el IPTV, ese lo hizo Monseñor Magrath, cuando llegó aquí a Santiago, ese fue el otro, que desarrolló a Veragua, ese, en verdad, el desarrollo de Veragua, vino, cuando llegó el objetivo, Monseñor Magrath, aquí a Santiago, hizo el plan Veragua, en aquel entonces, en aquel entonces, hizo el plan Veragua, y ahí fue donde hubo, el desarrollo de Veragua, de toda la provincia, no nada más de Santiago, sino de toda la provincia, pues con Monseñor Magrath, llegó aquí, Sí, exacto, esa fue la época, que se hicieron, que se hizo, se empezó a hacer, el IPT también, después, ¿verdad? El IPT, la iglesia, la cooperativa con 23, todo eso, y en varios campos, y Santa Fe, Palma, Cañaza, todas las cooperativas, fueron con, todo eso inició con Monseñor Magrath, y Bajepinto, el Monseñor Bajepinto, ellos dos, esos fueron los pilares, del movimiento cooperativo, en Veragua, todo, el CEPA, el COPEB, todo eso nació de ahí, eso nació de ahí, y fueron los verdaderos, iniciadores, del movimiento cooperativo, en Veragua. Señor Carlos, tengo una pregunta, ¿en esos pozos, murió alguna persona? ¿Cómo? ¿En ese pozo, murió alguna persona? No, que yo me acuerde, no, no, porque eso estaba acercado, eso era de la granja, ahí nadie se metía, en aquel tiempo, las propiedades de las escuelas, se respetaban, lo que sí se sabía, que alguien había muerto, fue en el balneario, de Paso de las Tablas. Ah, no, hay así, murieron varios, varios, varios. Pero hay un caso, hay un caso, lo que iba a preguntar, hace rato, era del caso, que usted me había contado, que fue el caso más fuerte, del muchacho que se golpeó, y cayó en el fondo, entonces, había un profesor, ahí, que sabía, nadar, y un muchacho, entre los dos, lo sacaron. No, él no era estudiante, de la escuela, estaban bañándose ahí, esa de las personas que iban a bañarse, ellos estaban, pero ellos habían, sí, habían varios bañándose ahí, habían varios bañándose, pero no eran especialmente de la escuela normal, no era estudiante de ahí. Sí, bueno, yo quería agregar, yo quería agregar también, yo quería agregar también, yo quería agregar también que, tocando el tema, todavía le pasó la tabla, y que ustedes tenían muchas actividades, sé que ustedes también tenían, por, por como yo vivía allá, también, organizaban lo que eran los días de las madres, organizaban los días de las madres, y tenían regalos para todas las madres asistentes, en la cena de brindis, y terminaba el profesor Cholo Abro, siempre tocando la serenata, incluso también organizaban la fiesta de navidad de los niños, y todo era con el fin, todo era con el fin de darle a la comunidad, por eso que yo siempre he dicho, que pasó la tabla es una comunidad muy unida, porque ahí, también se pudo ver ese tipo de cuestiones, no sé si quiere agregar un poco sobre eso. Sí, sí, nosotros aquí, en la sociedad y la cooperativa, le celebrábamos el día de las madres, sí, como no, le celebrábamos el día de las madres, aquí estaba, por lo menos había un amigo, José Esperanza y Plúa, que tenía su guitarra, y había un, es que aquí había muchos, muchos, muchos músicos. El señor Plúa, de San Silvio, el que pesa café, el que pesa café. él después, él tiene la casa, él vive la hermana, pero él vive ya, él se fue a vivir a Santa Fe, ya él murió, pero José Esperanza y Plúa, él tiene una, él compró una finca allá, y se fue a vivir allá, pero él sigue siendo miembro de acá, de la cooperativa y todo, y venía, todo el tiempo estaba acá, y venía a hacer las compras acá, y él tenía, él tenía su guitarra, y todas las noches, el día, el día 7 de la noche, se llevase de nata por todas las casas, ya, igual se terminamos a las 5, 5 y 5 de la mañana, era determinado. Y, bueno, él llegó después, él llegó después, cuando compró ese, ese, el reno indicio de la casa, y llegó ya después. Cuando nosotros iniciamos, no, él no, es que él no era, él era de Zona, parece, ellos vinieron de Zona, y, y, ellos compraron ahí, querían estudiar, los hermanos querían estudiar, y ellos, ellos compraron ahí, y ellos ya llegaron después. Sí, pero, aquí había mucho, aquí, allá, había un guitarrista muy bueno, allá arriba, que era, Tristán, el apellido de Tristán, hijo de, de Ramón, Ramón también se llamaba como el papá, tocaba mucho guitarra, y cantaba bien, y había varios, 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 ya digo, aquí, aquí había un conjunto, típico, en aquel tiempo, esta barriada, aquí se componía, un conjunto típico, que eran de violín, y había uno, que era el señor Miguel Quiroz, que vivía allá, en el frente, en el calle Sexta, ahí, frente a la esquina, él, 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 tenía el conjunto de acordeón, pero los músicos, todos eran de por acá, los acompañantes de él, eran de aquí, de paso a la tabla, aquí salieron muchos, buenos músicos, de aquí, en aquel tiempo, era, también, ah, sí, esa murga, venía a tocar mucho aquí, nosotros la calcidamos, aquí había, de un muchacho aquí mismo, que, ahora, él vino a vivir, él no era de aquí, pero vino a vivir aquí, y se casó aquí, y, Cantillo, él, 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 era de la murga, él, 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 era el que tocaba todo el tiempo, los paseos de la reina, y, él, 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 era de la murga de Cantillo, él, él, era de Antón, pero él se casó con una muchacha de aquí, y, vivió aquí toda la vida, vive aquí, señor, señor Medina, este, usted me habló que usted estudió en la, en la, en la, en la Nexa, igual me imagino que mucha gente pasó la tabla, estudió ahí en la Nexa, en la Nexa de Santiago. Después del 50 para adelante, sí, porque la escuela Nexa se inauguró en el 1950, y todo lo que tenía de edad, porque antes uno, después de que para entrar a la escuela a primer grado, tenía que tener siete años, yo cuando entré en el 51, tenía siete años, porque antes no lo, casi que inauguró la, casi que inauguró la Nexa. casi que, sí, casi que inauguró la Nexa. La Nexa estaba nueve, está la Nexa. La Nexa, yo la conocí cuando sobraban estos salones, pero eso sí, quiere decir que antes que yo saliera, a los seis años que yo salí, en el 57, 56, este, ya tuvimos que hacer salones en, en los balcones, el tercero, el cuarto, el cuarto F, en el cual yo estuve, lo hicimos en, lo, 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 se hizo en un, en un, en un balcón, ahí fue el primero, ese fue el primer grado, porque ya no cabíamos, los cucuruchos, me decían, ahí, es, ahí, nuestra, nuestra, así le llamaban, los cucuruchos, o que estaban arriba, sí, sí, estábamos en, en el balcón, entonces era el balcón, para, uno usaba para jugar, cuando estaba, pero cuando se hizo la escuela, pues, era, era área de recreación, pero, con la necesidad de, le guardé, hicimos paredes, y ahí hicimos los salones, pegados ahí a los balcones, ahí pegados, ahí hicimos los salones, porque ya no se cabían, ya en el cincuenta y seis, que nosotros salimos de ahí, y luego tuvimos seis años ahí, pero estaban nuevecitas de la escuela, para que todo, nosotros, eso sí, lo hicimos todo esto, ¿ah? Sí, sí, este, yo, yo, este, estuve leyendo varias cosas ahí, de cuando, cuando eso fue una lucha, ¿no? De la anexa, usted estaba chico todavía, en esa época, porque antes estudiaban allá arriba, donde está la casa curada, que se llamaba, domina el Canadá, y por ahí, por donde está el almacén Spiegel, también había escuela, y allá en, la escuelita de madera, que la llamaban, y allá en, ese, ahora hay un edificio ahí, cuando, calle segunda, ahí al final, para antes de ir, para Montijo, a la derecha, ese edificio medio alto, esa es otra escuela, ahí, esa es otra escuela, así, uno alto, porque había, porque no había escuela grande, sino así, ahí no está la inspección, esa es la escuela, no está la inspección, esa es la escuela, los veragüenses empezaron, los santiagueños empezaron a, a luchar y a buscar, para ver dónde había terreno, porque no encontraban, dice, terreno, para construir la nexa, todo eso ya no, todo eso era llano, libre, todo eso era, sí, lo que no hubiera pasar en la escuela, la escuela le hizo, no hubiera la plata, eso es lo que no había, pero, tía, no había de eso, eso era llano libre, por decir, el de tal estado, ese terreno, ese terreno lo compraron, ¿no? ese de ahí donde está la nexa, eso no era de, eso tenía dueño anterior, eso no era del gobierno, yo no creo, yo creo que eso era nacional, sí, yo creo que eso era nacional, sí, el de tal estadio, que todo eso, todo eso, eran tierras libres, todo eso, esas eran llanadas, qué bien, yo conocí todo eso, porque era llano libre, había mucho, suelto por ahí, caballo, suelto por ahí. Señor Carlos, en torno a la escuela nexa, recuerdo, cuando yo estaba pequeño, surgían una serie de mitos, yo recuerdo cuando estudiaba, se decía que en la escuela, aparecía el maestro sin cabeza, que aparecían los niños, que se reían en los baños, que estaban en la parte de adelante, había un baño que estaba condenado, ahí aparecía un niño, que se asomaba por las ventanas, que se asomaba por los balcones, ¿usted conoce sobre esas historias? no, 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 yo no, 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 yo nunca, porque yo estuve en la escuela, y el segundo año, yo nunca había eso, es más, acuérdense que antes la policía, miraba las escuelas, ahí había policía, las 24 horas del día, en la noche, a las 12 de la noche, cambiaban, de turno, y venía otro, hasta las 6, y en el día también había policía, antes no había vandalismo en las escuelas, por eso, acuérdense, mirá que, cuántos eran los policías que habían, y cuidaban las escuelas, ahora hay cantidad, miles y miles de policías, y las escuelas como las que vandalizan, como las que rozan todos, les roban las cosas que consiguen, antes no, eso no existía, después la ministra, eso sí, estaba cercada, bien cercada, y había policía a las 24 horas del día, no recuerdo, bueno, en mi caso en especial, yo estudié en la NEXA, y precisamente, porque yo vivía en Paso de las Tablas, mi primaria la hice completamente en la NEXA, no tuve la oportunidad, de estudiar en la normal, porque yo buscaba una carrera afín, ya sea letra, ciencia, y me dediqué, entré a lo que es el Instituto RACA, entonces, para hablar sobre un poquito más, para no salirme del tema, pienso que, y vuelvo y lo repito, Paso de las Tablas, ha sido un lugar muy especial, dentro de la provincia de Veraguas, incluso dentro del distrito, se ha formado, hay muchos profesionales ahí, porque no pueden decir, que Paso de las Tablas, no todo es malo, porque ahí hay gente, de verdad, que vale la pena, hay muchos profesionales, hay mucha gente, que incluso, hay muchos músicos, en esa barriada, hay muchos músicos, y, aparte de eso, ha sido una comunidad muy unida, y que construyó todo, a base de sacrificios, esa es mi, mi pequeña, esto, como se dice, conclusión, con respecto a la barriada, Paso de las Tablas, no sé si el arquitecto, quiere agregar algo más, o alguien del grupo, no sé, si en verdad, nosotros, ya les digo, nosotros, dice que estábamos aquí, con el mejor pozo de agua, la turbina que estaba en la entrada, y nosotros, no teníamos agua potable, nosotros tomábamos agua, de un pozo que ahí, existía toda la vida, y tomábamos el agua, y para lavar, mi mamá, y eso, para lavar, y para lavar, y para lavar, de acá, donde se ordenó, que tiene los pozos ahí, había que traer el agua en lata, para bañar acá, porque no teníamos, y no teníamos luz eléctrica, y no teníamos calle, camino de tierra, nosotros, cuando salíamos de aquí, cuando salíamos de allá afuera, y en la turbina, en la entrada, ahí había una pluma, ahí nos lavábamos los pies, para ir para la escuela, y porque íbamos todos llenos de lodo, y que, en verdad, nosotros todos lo hicimos, ya le digo, el Irán aquí nada más vino, la primera vez que vino a cobrar, pero nosotros, compramos la tubería, nosotros hicimos las zanjas, nosotros le pagamos el plomero, compramos todas las piezas, y el plomero, nos hizo los trabajos, las conexiones, y el Irán nos vino a cobrar, eso sí, tuvieron una diferencia con nosotros, que cualquiera que, después de los que éramos, de la cantidad que éramos, que no éramos mucho, que se pudiera pegar a esa tubería, tenía que consultar, tenía que llevar un permiso, de la sociedad, por decirte, paso la tabla, para que le dan agua, si no le ponía agua, y nosotros, si queríamos cobrarle, le cobrábamos, como allá, las margaritas empezó a construir, empezaron a vender, pero ellos no tenían agua, y querían pasar para allá, nosotros le cobrábamos, tenían que pagarle, pagarle a la sociedad, por la conexión, y yo mismo le doy un cerradero allá, y llegó de acá, de paso hasta, y llegó el agua para allá, para el cerradero, y él nos pagó a nosotros, a conectarse, a la sociedad, esa era la plata que entraba, a la tercerería de la sociedad, porque él la tuviera de nosotros, eso fue por un tiempo, ya después, ya el irán se dueñó de todo, aquí para poner un transformador, ahí en la cooperativa, tuvimos que nosotros pagar, comprarle el transformador, para que nos pusieran ahí, porque íbamos a poner la panadería, y necesitábamos lustro y fácil, que aquí no había, nosotros tuvimos que comprar el transformador, y aquí, aquí, en ese tiempo era, hay una planta eléctrica, esto, nos decían que nosotros comprábamos eso, y que eso pasaba a propiedad de ellos, pero nosotros, yo fui, yo pienso personalmente, yo fui a Aguadulce, y hablé con mi ingeniero allá, el ingeniero Carcaccio, que era jefe, de acá, de Veragua, y le expliqué lo que había pasado, y entonces, él mismo llamó, para él mismo llamó, y al director acá, y le dio una regañada, él le dijo que ellos sabían, que quien compraba ese transformador, que había que hacerle, el costo del transformador, había que descontárselo en la corriente eléctrica que usaba, hasta que, eso fue un descuento que nos dieron, hasta que ya se, se desanjó la, la cuenta, cuando ya, nivelamos la cuenta, ya, entonces ya sí empezamos, pero primero, ellos querían, que el transformador era, ellos iban a adueñarse de eso, y, pero yo mismo, personalmente, yo fui, a Valencia, y, aquí allá discutí, y conseguí que, que nos pagaran, que nos, no nos pagaron en efectivo, pero sí nos pagaron, en el, en el, el valor del, del transformador, todo eso, vean, que todo eso lo hicimos nosotros, querían que ustedes lo pagaran, y ellos se quedaban con él, sí, dicen que ya era propiedad de ellos, porque ellos le daban mantenimiento, eso, wow, y yo, yo fui a Panaya, a Guadulce, y allá discutí, y allá me dieron la razón, y lo llamaron a él, y lo, al director acá, y lo regañaron, y le dijeron que él sabía que eso era, como nosotros estábamos diciendo, bueno, siempre nos, nos reconocieron eso, qué bien, qué bien, o sea, este, bueno, señor Medina, nosotros le agradecemos, de verdad, el tiempo, tendría que ser mucho más amplio, para poder ver muchas cosas más, de, de Pasolastabla, de Veragua, pero, la participación suya, ha sido valiosísima, para, para lo que es la historia de nuestro pueblo, de Santiago, y, y quiero concluir, de que Pasolastabla, ha sido una de las barriadas luchadoras, organizadas, creyentes en Dios, innovadoras, porque hacían actividades, que no se hacían en otro lado, y, y esa parte, hay que resaltarla, y que la gente, que hoy viven Pasolastabla, que no fueron, de los fundadores, conozcan, por qué hoy, tienen una barriada, como Pasolastabla, ¿no? No por los gobiernos, porque a veces, este, nuestro, nuestra, eh, los nuevos pobladores, quieren que los gobiernos, solucionen todo, pues, pero a veces, sí, a veces, hay que, con la lucha, como las barriadas, como ustedes, mira, como lo tienen, ¿no? Y, 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 y Santiago, ya prácticamente Pasolastabla es parte del centro de Santiago, como antes, lo veían como separado, pues, como que allá, Santiago somos acá, y allá son un pueblito, ya, Santiago ya es grandísimo, este, pero todo fue, por la lucha de personas como ustedes, como su familia, como su papá, como los primeros pobladores, y queremos agradecerle de que hoy nos hayas compartido toda esa historia y todo ese conocimiento que usted tiene, y, este, agradecerle también a, a Jairo por toda la investigación que hace, por el contacto, por, por todo lo, el conversatorio que hemos llevado, y esperemos que más adelante, esto también se pueda hacer otros más, y, desde luego, como, como se sabe, esto está, esto se va a grabar, se va a, a, a difundir, para que la gente de, no solo de Pasolastabla, sino de Santiago, conozcan su historia, su historia real, que no fue fácil, que no fue algo, eh, que salió de la noche a la mañana, sino que, este, ha costado, y, y ha luchado, y hoy en día, este, vale la pena, yo le digo, yo compro mucho pan ahí, en la, en la panadería de ahí, de Pasolastabla, y a mi esposa le gusta mucho también, y hasta el tío de ella también vive por ahí, el señor Benjamín Hernández, ah, sí, sí, como no, sí, ese es el tío de mi esposa, entonces, este, tenemos mucho contacto ahí, y cuando era joven yo iba mucho a Pasolastabla, a la fiesta y todo eso, entonces, ya ahora uno conociendo más, quiere más eso, uno va a recordar todas esas historias, y todo, todo lo demás, ¿no? Y esa es la intención que la gente, no que quieran, como decimos nosotros acá en el grupo de Historia Veragua, y lo transmitimos, nadie quiere lo que no conoce, y nadie defiende lo que, nadie quiere lo que no conoce, y nadie defiende, nadie defiende lo que no ama, Nadie quiere, nadie ama lo que no conoce, y nadie defiende lo que no ama, entonces, ya uno conociendo toda esa historia de Pasolastabla, a todo lo demás, así mismo lo va queriendo, va queriendo nuestro pueblo, así que quiero agradecerle a usted, al compañero Jairo, a todos los que han estado pendientes acá del grupo, del conversatorio del día de hoy, que ha sido fabuloso, invitándolos a que todos también sigan en los otros conversatorios, el próximo miércoles vamos a estar con la profesora Anaeleda Porras, que es nieta de Belisario Porras, y al que le escribimos un reciente artículo, que hablamos de la parte de Santiago también, que estuvo casualmente preso, Belisario Porras estuvo preso en la cárcel que usted menciona, señor Medina, ahí donde estuvo Chan Marín también, y así también van a venir otros conversatorios, que queremos que ustedes vean, las revistas, sé que Jairo va a estar escribiendo también. Eso era lo que quería agregar, arquitecto, qué tal si no le solicitamos al señor Carlos, para agregar en nuestra nueva revista que vamos a hacer el mes de febrero, la parte deportiva, sobre los campeonatos de voleibol, y alguna fotografía se tienen para anexarlo dentro de la revista. Exacto, exacto, la próxima revista que vamos a hacer es de deporte, y me llamó mucho la atención esa parte del campeonato de voleibol, que tampoco lo sabía, de que paso las tablas se organizaba, y así poder incluir esa parte también, en la revista y que la gente lo conozca, quiénes lo organizaban, quiénes eran, quiénes jugaban, quién fue el equipo, toda esa parte para que esté ahí. Entonces, le agradecemos, desde luego, y sigue en contacto con Jairo, yo sé que van a seguir ahí viendo algunos temas, esperemos que pronto pase esta pandemia, que es la que nos tiene así, pero bueno, hay maneras como la que estamos haciendo ahorita, de comunicarnos por vía internet, y tratar de rescatar todo lo que se pueda. Así que muchas gracias, señor Medina, muchas gracias a todos los que están pendientes, el próximo, este domingo, vamos a tener el programa en trivcerradio.com, y vamos a entrevistar al señor Ángelo Solanilla, de Turismo, y al señor Alex Vega, de Mi Cultura, y el próximo miércoles tendremos entonces a Ana Elena Porras, en el conversatorio de Tertulias, y así vamos a seguir haciendo otras actividades, en cuanto a este Bicentenario, de Santiago de Veragua de España, también que lo celebramos el primero de diciembre, los 400 años de fundación de la ciudad de Santiago, y también los 400 años de fundación de San Francisco de la Montaña. Así que muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por tener en cuenta, muchas gracias. Gracias a ustedes, señor Medina. Gracias. Gracias. Gracias.